Hola. Hola. ¿Qué tal? Paso. Siempre es un alivio cuando ya se puede esto, porque te lo juro, siempre me siento todo un boomer señor, así, de que no entiendo estas cosas. No, yo siempre, yo siempre tengo problemas con el internet cuando entro a live. O sea, mi internet puede estar bien, pero cuando entro a live, tengo problemas. Ya, está loca. Y de hecho, hoy tuve problemas con muchísimas cosas, porque hoy tenía que hacer algo temprano y pensé que no iba a poder llegar a live. Y de hecho, ni siquiera, ni siquiera estoy en mi casa, porque mi casa se quedó trancada y yo no tengo la llave. ¡Hala, no! ¿Cómo crees? Sí. Pues mi vida es difícil, también sin presión podemos cambiar. Muy propenso al fracaso, pero aquí estamos. No, no, no. Ahorita, ahorita se arregla, vas a ver todo bien. Sí, sí, sí. Pues sí, yo, sí, todo va a salir bien, no hay problema. Ya se está poniéndonos, que nos aman, qué lindos. Sí, ya, ya estamos aquí. Puro amor. Qué lindos ustedes. Sí, bueno, pues este, para iniciar como que quería dar un poquito de contexto, porque este, así, yo soy súper fan de tu contenido, de verdad, está súper divertido. Yo también, el tuyo. Gracias. Alan, pero tú, sacas demasiado y súper bueno. Yo sí, o sea, es de que me tardo un buen. Ahorita ya estoy intentando, ya en el pecuario, dice. Ahorita, este, estoy intentando sacar más, pero, pero ahí vamos. Sí, sí. No, yo también tengo muchísimos problemas con el contenido, porque también estoy en Instagram, y estoy en TikTok, y son diferentes tipos de contenido. O sea, a veces subo lo mismo, pero también son diferentes. Y en realidad, aún que sí subo más seguido, todavía no estoy subiendo contenido como, tan seguido como yo quisiera. Sí. Sí. Es difícil, es difícil, la verdad. He visto tus posts de Instagram, los que son como informativos y están súper bien. Yo había hecho uno así, pero sí, o sea, también debería ser más, pero sí es mucho trabajo, yo siento. Bueno, no es mucho trabajo, o sea, es más de lo que TikTok, como que nada más te grabas y contestas y ya. Sí, sí. Aquí sí. Y las recetas, las recetas también, que son un trabajazo. Bueno, antes yo, en esta página, en mi cuenta de Instagram, la subía recetas, pero escritas, y pareciera que es muchísimo más fácil, pero no, no es más fácil. Ahora estoy tratando de subirla como video, pero también es difícil, o sea, las dos son súper difíciles de hacer. Sí, eso te iba a decir, o sea, porque yo veo que hay como muchas personas que hacen su cuenta como de, ajá, de recetas y de la comida y todo, y de otras personas que hacen más como el activismo y así, y pues tú estás haciendo ambos, entonces. Todo. Sí, no, Anches, está súper chido, pero neta, mis respetos ahí. Yo de recetas no sé nada. Luego me han dicho, oye, ¿por qué no subes lo que comes en un día? O algo así, y digo, no, no quieres saber, de verdad. Frijoles, avena con leche de soya. Sí, así, literal. Juan come aguacate. Sí. Sí, a veces así, o sea, la gente, la gente también piensa que todos los veganos es como que comen esta comida súper estética que se ve en los videos de recetas de veganismo. Ni siquiera yo, que subo comida más o menos estética, sobre todo para Instagram, ni siquiera yo como así todo el tiempo. O sea, esas recetas no son como lo que como todo el tiempo. Yo también como pan con aguacate, desayuno con avena, prácticamente todos los días. Sí, pero no, tus recetas se ven súper chidas, la verdad. Se ven ricas. Gracias. Si no fuera muy flojo, yo creo que sí las probabas. No, las voy a probar. Me voy a hacer unas. Las probar, y me avisa cómo te quedaron. No, no te voy a avisar cómo me quedaron porque me va a dar mucha lástima, pero te voy a, te voy a avisar que ya la hice. Es que soy horrible para esto, o sea, no sé nada. Por eso es que digo, no. Pero son fáciles, o sea, no son tan difíciles. Ah, bueno, perfecto. Hay algunas que son bastante, como bastante aptas para principiantes. Ok. Ah, bueno, estas son las mías. Sí. Lo intentaré. Dale, dale, suerte, tú puedes. Ahorita, habíamos estado pensando como en algún tema, o sea, de hecho, esto lo venimos planeando ya tiene varios días. Y este, creo que hay varias semanas ya, o sea, estábamos en esto de que vamos a ver, este, de qué hablamos así, como que no se nos ocurrió un tema en específico. Entonces, por ahí, las personas que estén viendo, si tienen preguntas, estaría chido. Y si no, pues ya aquí nos intentamos algo. Sí, sí, sí. Casi siempre tienen preguntas, así que este es su momento. Sí. El live no tiene tema, así que pregunten. Pero bueno, mientras, yo quiero saber lo que todos los veganos queremos saber cuando conocemos a alguien vegan nuevo. ¿Cómo fue que te hiciste vegana? La historia, no la recuerdo tan bien, porque fue hace mucho, o sea, hace muchísimo tiempo, pero inició en Facebook. O sea, cuando tenía Facebook, hace muchísimo que no tengo Facebook. Pero bueno, empezó en Facebook con una publicidad que yo ignoraba todo el tiempo, a propósito, claramente, porque lo veía y era como que, no, esto no me conviene verlo. Si lo veo, como que me va a afectar. O como la mayoría de la gente, simplemente ignora lo que no debería ignorar. Y bueno, me salió esta publicidad de Facebook. No sé lo que decía exactamente, pero creo que era algo como, ¿qué hay detrás de tu comida? O algo así. Y esta publicidad te llevaba a un artículo. Tampoco me recuerdo lo que decía el artículo. Pero ese artículo me llevó a seguir investigando otros artículos, otros videos. De esos videos llegué a Earthlings. Y nada, o sea, fue como un antes y después. Después de ver ese documental. Sí, no, antes me imagino. Bueno, claramente seguí viendo más, pero ese documental fue como lo que marcó, de verdad. Ala. Sí. ¿Y tú entonces? Sí, yo, yo igual, o sea, bueno, es que yo nací vegetariano. Así, a mí me crearon vegetariano a mis papás. Era vegetariano a mis papás y todo. Qué envidia. Sí, bueno, eso dicen muchos, pero ni tanto, porque yo era de esos vegetarianos que comían productos de origen animal así en todos, ¿no? O sea, cada comida tenía o queso, huevo o leche, ¿no? Entonces, este, así. Pero, pues, o sea, ya sé, estaba medio de vergüenza, pero yo sí era de esos que decían, ah, ya, o sea, yo soy vegetariano y yo no me la paso hablando. Ya los veganos que se callen, ¿no? Así, casi, casi. Como si fuera lo mismo, ya sé, me da pena, ¿no? Pero bueno, no sabía. Y ya, este, yo, pues, pensaba que estaba haciendo como algo bueno, pero no me metía mucho, ¿no? O sea, yo no decía nada. Aún así, pues, sí recibía los comentarios de, ¿qué comes? Como aquí están poniendo en el chat, de que, ¿qué comes? Y, este, pues, no sé, o sea, Dani, me acuerdo bien qué me decían, uno que me acuerdo mucho que me dijeron fue el, pero sí sabes que los animales de todos modos mueren, ¿no? Aunque no te los comas, o sea, de todos modos mueren. Y yo como, güey, o sea, ya, no te estoy diciendo nada, ya déjame en paz. ¿Quién me viera ahora, no? Pero bueno, el caso es que, este, un día estaba en YouTube y me apareció un video de Erling Ed. ¿Lo conoces? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y, este, me apareció un video que decía todo argumento en contra del veganismo. Y yo dije, ah, bueno, como vegano y vegetariano es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Me voy a meter y voy a ver qué onda, ¿no? Y ya llega un punto en el que dice, pero tú podrás decir como, bueno, ¿por qué no ser vegetariano, no? En lugar de vegano. Y ya explicó lo que pasa en la industria de los lácteos y de los huevos. Y ya fue así como de chale. Y ya me hice vegano en ese momento. En ese momento. Sí, o sea, literal, se lo envié a mi hermano y un amigo el video. Le dije, véanlo, ya soy vegano. Así, o sea. En serio. Sí, y a mí, o sea, de hecho, yo vi el documental. O sea, yo vi el documental de Dominion, ya después de ser vegano. O sea, estaba diciendo, voy a ver Erlings o veo Dominion, no sé cuál veo. Pero vi que Dominion era más reciente y dije, ah, bueno, lo voy a ver. Y ya obligué a mi mamá y a mi hermanito. Y mi hermano también se hizo vegano en ese momento. ¿En serio? Sí, lo traumé un poquito, pero. Bueno, ahora sí, envidia. Ahora sí puedo decir que te envidia. Sí, lo mío fue un proceso más o menos parecido. O sea, yo decidí hacerme vegana prácticamente de la noche a la mañana. O sea, no literalmente a la noche, pero en la mañana era ómnibora, carnista, normal. Y en la noche era vegana. Y qué bueno también, sí, qué bueno también que mencionaste, ¿cómo? No, termina, termina, perdón. No, no, tú primero. Ah, que si no pasaste por ser vegetariana, entonces, o sea, no hubo nada de... No, no, nada de eso. Y justamente a eso iba a que muchas personas, muchas personas dicen como que yo era vegetariano o vegetariana antes de volverme vegana o vegano. Y decía como muchas cosas loquis o, no sé, antes de ser vegano, odiaba a los veganos o no le hacía caso. Y yo no puedo decir lo mismo, pero no es ni siquiera porque yo sea como diferente o más cool. Yo simplemente no sabía absolutamente nada del veganismo. Por eso no tuve la oportunidad como de criticarlo o ni siquiera del vegetarianismo, sabía mucho. Pero, o sea, yo me hice vegana conociendo el veganismo, o sea, conociendo incluso la palabra veganismo. No manches, a mí eso me da envidia. O sea, porque... ¿Por qué? Pues es que, o sea, yo siempre como que ya sabes que te dicen, ¿no? Como de que, ay, pero primero voy a ser vegetariana o me voy a dar un tiempo que no sé qué. Como que es muy difícil, ¿no? La transición de omnívoro a vegano que no sé qué. Y yo, pues, no me siento como mucho para decirles, no, pues no, es lo mismo porque yo ya nací vegetariano. Pero, pues, siempre que veo a alguien que pasa así de carnista a ya vegan, es... Chefs que es ahí, de verdad. Sí. Mis respetos. Y mucha gente, mucha gente también me pregunta que justamente eso, que si no es difícil pasar de una dieta omnívora a una dieta vegana y pasar a todo el estilo de vida vegano. Y el punto mío fue que, igual que tu hermano, yo también me traumé. O sea, no literalmente como que me traumé, pero fue algo como que me dio muchísima convicción. Y después de yo tener como una convicción tan fuerte, se me hizo súper fácil llevar el estilo de vida vegano y una dieta vegana. O sea, la carne de animales ni siquiera se me antoja porque dejé de ver esa carne como comida. Y lo empecé a ver como es, que es un cadáver de animal. Incluso otros productos, los derivados de animales, también lo dejé de ver como comida. Y simplemente lo comencé a ver como lo que es. Y también tenía pendiente todo lo que, todo lo que hay detrás de eso. Y yo misma me hice responsable porque son mis propias acciones. Sí, sí, exacto. O sea, a mí sí me, me cuesta un poquito como que, o sea, cuando me dicen así de que no, es que es muy difícil, que no sé qué. Porque para mí ya ahorita es como, o sea, no hay manera en el mundo de que yo quiera comer, ¿no? O sea, mi comida favorita antes era como la pizza de cuatro quesos y así, o sea, me encantaba. Pero ahorita, o sea, no hay manera, o sea, de que pueda yo comer eso. O sea, aunque esté la rebanada y nadie jamás se dé cuenta y lo pueda hacer y ya. O sea, no, no podría, de verdad no podría dormir, o sea, dormir en la noche. Sí, claro. Esa es otra pregunta que las personas carnistas también preguntan como, hey, como que no haces trampa a veces, no sé. Y no, o sea, lo que pasa, lo que pasa en su cabeza yo creo que es que todavía lo siguen relacionando como con una dieta. O sea, si yo hiciera una dieta basada en plantas, por ejemplo, para adelgazar, hace rato que hubiera hecho trampa. Pero cuando hay una convicción detrás, o sea, de hecho, ahora mismo evito el gluten lo más que puedo. No soy totalmente gluten free, por eso mismo. Porque, o sea, si va a haber una ventaja sobre mí, o no le estoy haciendo daño a nadie, solamente a mí. O sea, gluten, que luego evito lo más que puedo, pero tú sabes. Con el veganismo no es lo mismo, porque no es una dieta. Y no solamente me está afectando a mí, sino que le está afectando a la integridad, a la vida, a la libertad de otros. Sí, completamente, sí, exacto. Igual, o sea, yo de que voy al gym, según, pero luego falto y así. O sea, ese tipo de cosas jamás, no, no pueden pasar. Porque es lo mismo, es como si te dijeran, oye, y de vez en cuando no se te antoja, no sé, pegarle a tu perro. O sea, es como, si no, o sea. Ni siquiera, ni siquiera, o sea, yo no como prácticamente casi ningún sustituto procesados de alimentos basados en animales. Porque ni siquiera se me antoja, o sea, tal vez al principio, sí, como que quería un sabor parecido. Porque imagínate, después de crecer toda tu vida, con cierto sabor, cierta textura, tal vez está bien como para hacer la transición. Pero después como que, ay, los garbanzos son ricos también. Entonces, eso me pasó. Y justamente aprendí a comer muchísimas cosas después de hacerme vegana. Yo creo que ahora mi dieta es muchísimo más variada. A lo contrario de lo que la gente piensa. Y nada, ese es mi consejo, o sea, en vez de pensar como que tengo que cambiar una dieta, o no sé, como que, qué pesado hacerse vegano de un día para otro. Es como que busca tu convicción, busca la razón por la que tú en realidad lo estás haciendo, y se te va a hacer súper fácil. Sí, exacto. Es difícil porque luego mucha gente, o sea, porque sí hay dificultades, ¿no? O sea, sales a comer y no encuentras nada y de verdad te tienes que comer ahí lo que el restaurante tenga, que es un insulto a la humanidad. O sea, las opciones veganas que tienen, que ni son opciones, ¿no? Es quítale todo el producto, o sea, quítale ocho ingredientes y ya dame el producto y al mismo precio, ¿no? Que sale así, guau. Ese tipo de cosas. Que sale siendo una ensalada con vinagre. Ajá. Una lechuga y con vinagre. Qué horror. Exacto. O las papas fritas de siempre. Sí, exacto. Entonces, o sea, sí, sí hay como esas ciertas como dificultades. Y mucha gente me dice, ay, es que yo no podría, que no sé qué. Y como que yo me siento mal diciéndoles como, o sea, cómete eso o no comas, ¿no? O sea, no, ¿y qué? O sea, no, no, no porque vas a salir así ya te vas a pagar para que maten a un animal, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, también no quiero como, o sea, yo quiero como activista, pues, sí quiero decirles, no, es que si encuentras tu hamburguesa vegana y todo, y tacos, que sí, obviamente sí, depende, o sea, también donde vayas. Pero yo sí he estado en esas situaciones, pero para nada es difícil, o sea, nada más digo, no, pues, ok, y ya. O sea, no voy a traicionar todos mis valores y mis creencias, nada más por que pueda disfrutar una comida, ¿no? Sí, claro, hay muchísimas opciones, incluso desde comer en casa, si lo que quieres es simplemente pasar un rato bien, que en mi caso, si es en un restaurante no vegano sobre todo, lo que yo quiero es como pasar una experiencia chula, no sé, tal vez con amigos, o simplemente estar afuera, se puede desde comer en tu casa, o hasta llevarte algo escondido, o lo que sea. Exacto, pero incluso si no es nada de eso, puede simplemente evadir la situación, eso no solamente pasa con el veganismo, sin embargo, se critica solamente, se le critica solamente al veganismo y a los veganos. O sea, una persona que es alérgica a todas esas cosas, la gente no anda diciendo. Claro, claro, y una persona incluso que simplemente lo quiera por adelgazar, no se le critica, simplemente se le critica al veganismo por las razones que ya sabemos. Sí. Pero, o sea, ¿qué le está? Sí, exacto, fíjate, no lo había pensado así, pero tienes razón. A ver qué dicen, hola a todos. Siempre pasa, sí, pa' favor. Pasa todo el tiempo, lo del restaurante. Otra cosa es. Un saludo, vuélvete un vegan, amigo, amigo del show. Vuelvete un vegan. Claudia, creo que te había visto ahí peleando en un video de TikTok mío, gracias, se aprecia. Dice, ¿me podrían aconsejar o no responder a la pregunta? Sí, este, sí queremos responder preguntas. Ustedes hagan las que tengan y ya aquí, aquí vemos cómo la hacemos. Una situación que me acordé es cuando sales con personas no veganas, que normalmente son ni siquiera vegetarianos. Personas con una dieta omígora, no veganos. Y ellos son los que eligen todo, como los que deciden a qué restaurante ir, a qué lugares comer en general, qué hacer todo. Porque normalmente tú eres el único vegano, y después te vienen con cosas como que, ay, qué difícil es ser vegano, qué difícil es ser contento. Pero, o sea, no es difícil, difícil es salir con ustedes. Sí. Porque ni siquiera, ni siquiera se preocupan, o sea, la persona con una dieta omnívora come comida vegana, o sea, ¿cuál es su problema? La que no come de su comida soy yo. Sí, exacto. Eso es lo que no, o sea, como que no entiende eso, o sea, la gente que critica así al veganismo y así, no entiende. A mí, el argumento que yo creo que más me ponen es que los veganos matamos muchos animales, ¿no? Comiendo plantas y almendras y no sé qué cosas. Y es como, oye, o sea, tú también comes eso. ¿Cuál es, o sea? Claro. No entiendo cuál es el gran problema. Claro. Y incluso los productos veganos que han estado creciendo muchísimo últimamente, pero pongamos el mismo ejemplo de la leche de almendras, o de los aguacates que siempre dicen, sobre todo la gente de México. Esos son memes. Pero, ajá. Sí, pero queremos irnos con la leche de almendras. Incluso la leche de almendras, muchísima gente compra leche de almendras. Los veganos no llegan mucho, creo que ni al 3% de la población mundial. Toda esa leche de almendras que se ve en los supermercados son un mínimamente consumido por los veganos. Por favor. Sí, completamente. O sea, como dice, siendo como alrededor del 3% de la población mundial, o sea, nadie, o sea, ¿quién hace un producto para un 3% de la población? O sea, no tiene sentido. Nadie, claro. Si está ahí, no es porque los veganos están yendo a comprar, ¿no? Menos en, pues, tu ciudad, así, toda chiquita como la mía. Sí, sí. Y eso es otra cosa. Que siempre dicen, ¿por qué los veganos tratan de imitar esa ola de la carne, bla, bla, bla? Esos productos están hechos para personas no veganas. Los veganos los consumimos tal vez, a veces, no sé. Pero esos productos los consumen personas no veganas, como la carne vegana, el queso vegano. Eso es normalmente consumido por personas carnistas, por personas que llevan una dieta omnívora, o tal vez personas vegetarianas, y así. Pero la mayoría, o sea, nosotros comemos hamburguesa de garbanzo, de frijoles, o unos frijoles, un burrito de tofu, qué sé yo, soya tistorizada. Sí, o sea, yo he probado, llegué a probar creo que la billón, o una cosa así. Y yo nunca comí carne, o sea, todos dicen que sabe igual, no sé qué. No sabría decirte si sabe igual. Pero sí dije, ala, o sea, prefiero mi hamburguesita de soya y vámonos. Sí, hombre. O sea, a mí me supo más rica. Sí, o sea, no me, no me super, yo también la he probado la billón, y no me super llama la atención, o sea, el garbanzo sabe mucho mejor. O sea, no se puede comparar. De hecho, probé una de las salchichas de la billón, que me llegó a dar hasta náusea, porque sabe a salchicha. O sea, no estaba preparado para eso, no estaba preparado para eso. Hacía, llevo más de siete años que soy vegana, y en todo este tiempo no he comido la carne. Y probé esas salchichas y fue como que, no, demasiado. Me quedo con mis lentejas. Sí, definitivamente. Y, bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí, bueno, en todo mi tiempo que llevo siendo vegetariana y vegana, que es toda mi vida. Sí, o sea, ha habido ocasiones donde confunden en un restaurante o alguien, ¿no? Me da un plato de carne, no me doy cuenta, y como. Y, o sea, no, o sea, yo me siento horrible. Aparte de que te sientes mal, bueno, yo me sentía mal. Pero bueno, sé que es un accidente, pero, o sea, de verdad sabe mejor lo vegano. Ya, o sea, tal vez es porque estoy acostumbrado. Pero he probado y dije, no manches, o sea, sabe raro, sabe diferente. Tal vez es porque no estoy acostumbrado. No sé, pero nada como mi hamburguesita de soya es lo mejor que hay. Claro, simplemente hay que acostumbrarse. Y el veganismo también, o sea, no el veganismo, pero pasar al estilo de vida vegano, también me ha enseñado muchísimo a cómo comer saludable y que sea súper rico y que me guste mucho. Sí, las cosas saludables me parece que en una dieta omnívora son como que muy aburridas. Aquí es como que garbanzos horneados, o tofu teriyaki, o no sé, o ensalada, que los veganos siempre la hacemos mejor. Y si no me gustaban, incluso después de ser vegana, porque todavía me quedaba eso, que una ensalada es una lechuga con un poco de vinagre. Pero después, como cuando empecé de verdad a hacer ensaladas, muchas, como que están introvaloradas las ensaladas, las ensaladas veganas, porque las otras no. Preguntan en los comentarios por contexto. No hay contexto. El contexto son sus preguntas. Si piden alguna pregunta, están libres de hacerlas. A ver, aquí hay una dice, ¿cuál es el argumento antivegano más estúpido que escucharon? Ala, de verdad. Son tantos que recibo al día, que ni siquiera me acuerdo. ¿Tú tienes alguno? No, es que son muchos. Pero me encanta, lo que más me gusta es como cuando se contradicen. Por ejemplo, que vienen a decir como que, ah, porque siempre hemos comido carne, fue un proceso de nuestra devolución. Y después dicen como que, ah, pero la Biblia dice que, o sea, decídete, decídete, o sea, crees en la evolución o en la Biblia o por donde empezamos. O el que dice que ser vegano no es natural, pero después te vienen con que, eh, comer carne, eh, no sé, como que se contradicen, entre es natural o no es natural. Después te vienen, ah, por ejemplo, con lo de la leche, o sea, comer leche, beber leche no es natural siendo adulto y menos de otra especie. Pero después vienen con que ser vegano no es natural, o sea, hay que elegir un argumento. Exacto. Mejor. ¿Cómo me vas a decir? O sea, si tú no vives así en una cueva y cagas en el pasto, ni siquiera te preocupes en decirme que es natural y que no, o sea, ¿tú con qué autoridad me vas a decir que no, eso está bien o está mal porque es natural? Esos son los que yo digo, es que neta, nada más tienes que pensarle un minuto más, o sea, antes de hablar, un minuto más, di, ok, ¿qué otra cosa? ¿Hay cosas naturales buenas y hay cosas naturales malas también? Bien, ah, ok, entonces decirse es natural es inservible, o sea, no sirve de nada. A mí se me han dicho así como de, es que el veganismo es un movimiento lleno de comunistas y hippies y homosexuales y quieren pervertir la sociedad y no sé qué, eso me da risa. Sí, yo creo que lo que más escucho es en Latinoamérica, porque también consumo contenido de activismo de países anglosajones, pero en Latinoamérica, en Latinoamérica lo que más me gusta es que relacionan el veganismo como un movimiento social progresista, o sea, que solamente, que está bien, hay muchas personas progresistas veganas, hay muchísimas, pero el veganismo no, no está solamente relacionado con una sola inclinación política, hay veganos de todo tipo, literal. Exacto. Pero bueno, eso lo hace sentir mejor, eso lo hace sentir mejor y les hace sentir que tienen un mejor argumento, porque como veo siempre en mis comentarios, por ejemplo, una persona comienza a explicar algo sobre el veganismo, por ejemplo, por ejemplo, es algo que todos podemos hacer y en vez de atacar el veganismo o su argumento, atacan cualquier señal que vean de progres de esa persona, o sea, dicen, no te dicen todo es bla bla bla, en vez de atacar su argumento, o sea, concéntrate en atacar el argumento porque no sé a qué punto vas a llegar. Sí, sí, tampoco lo había pensado así, pero tiene mucha razón. Ajá, como que la gente aquí está más, como menos abierta, he visto tal vez, a ese tipo de movimientos sociales, ¿no? O sea, como ya sea el feminismo o derechos de la comunidad LGBTQ+, o trans, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que aquí sí se enfocan mucho y nos dicen mucho de eso, ¿no? Como dices, o sea, yo creo que sí está un poquito vinculado porque, o sea, cuando te das cuenta de la opresión de un grupo, como que es más fácil ver la opresión de otros, entonces, por eso yo creo que hay muchas personas veganas que sí son, o sea, muy progresistas, pero como dices, ¿no? O sea, en realidad, no tendría, o sea, no tendría que ver, ¿no? Y como que enfócate en esto que te estoy diciendo, en este argumento, en lugar de atacar a otras cosas. Claro. Pero bueno, si les hace sentir bien, ¿qué más? ¿Qué más da? Otra. Muchas veces me da risa mucho como, no sé, probablemente así te ha tocado, pero aquí en TikTok los que más te atacan así, a mí, los que más me atacan de mi contenido son gente que viene de ganaderos o veterinarios, biólogos, todos esos, los que tienen la disminencia cognitiva más así, más cabrón. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? No sé qué onda. No, 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 a ver, yo creo que me obvian los, las personas que trabajan con animales de México. Exacto, pero creo que tal vez es algo muy de aquí, porque yo he hablado con, o sea, tengo una amiga que está en Estados Unidos y está estudiando veterinaria, y le digo, no, es que aquí los veterinarios son, o sea, son, ni siquiera, o sea, son los peores. Pero es algo bueno, la verdad es algo bueno. México es el país de Latinoamérica con más personas veganas, y eso es como una reacción normal al cambio. O sea, ya quisiera yo que la gente me tirara tanto hate y todo eso, pero ni siquiera saben bien lo que es el veganismo, así que ni pueden tirarme hate. Es como una reacción normal, y sobre todo cuando está afectando directamente a tu fuente de ingresos. O sea, imagínate que tu país, que tu país sea el país con más personas en contra de tu profesión de toda Latinoamérica, por ejemplo. Sí, pero ni modo. Aquí le vamos. Sigan llorando, yo siempre les digo. No, o sea, obviamente yo entiendo que, o sea, no, yo no quiero que se queden sin trabajo, yo no quiero que los apiedan toda su vida, pero, o sea, no puedes tú ganar tu dinero explotando a otros, o sea, es completamente inmoral. Pero pues sí, ellos son los que más, y ellos son los que me dicen, es que tú te guías por estudios, que no sé qué, y por ciencia, tú no has ido a las prácticas, a los campos, yo sí sé, que no sé qué, tú no sabes. Eso me da un buen de risa. O sea, hace poquito, o sea, hoy mismo vi uno que me pusieron algo así como, este, algo así de que mi experiencia personal. Sí. Es como mayor que los estudios, ¿no? Casi, casi, no me acuerdo bien cómo me dijeron, pero esa era la esencia del comentario, y esas son las que sí me hacen reír así, carcajadas. No, me encantó, yo vi el video de este, de este granjero, que te mandó, sí, el granjero este que te mandó todos los seguidores a comentarte y bloquearte la cuenta. Alemán, sí, eso estuvo chido. Entonces, veo sus argumentos, y no los encontré, o sea, lo estaba buscando porque, no sé, como para tener una base, pero no los encontré. Uno de ellos fue, bueno, el primero es ese, simplemente no decir nada y decir, ah, un vegano, atáquenlo. Sí. Eso es una forma de, como de oposición, por decirlo así, en vez de un argumento normal. Y otro fue, buscar en internet el daño que hace tal cosa, como los pesticidas, algo así. O sea, me quedé como que, ¿esto es real? Sí, ese, ese, es el que más seguidores tiene de todos con los que me he peleado, y es el que más vi como un niño chiquito, o sea, sus argumentos, o sea, me hubiera sacado la lengua y hubiera estado como más maduro todavía. Porque, sí, fue el que comentaste tú, que dijo, ay, ¿cómo no vas a ver nada de veganismo si yo planto, no? Si yo tengo cosechas. Y también, este, me llegó a hacer varios videos, me hizo como cuatro. Bueno, en cuatro me llegó a mencionar. Y así de que me puso apodos, me dijo que me parecía Juana de Arco. Y dije, ah, está chido, la neta. Y luego, como un argumento súper, súper convincente eso. Eso es otra cosa, como la, la aprobación mutua que tienen esas, que tienen estas personas, y eso como que le da la garantía de que lo que ellos están diciendo es lo verdadero, porque se tienen el uno al otro validándose uno con el otro, y ni siquiera se molestan en escuchar la contraparte, porque si ya todos estamos de acuerdo con esto, se supone que estamos en lo correcto, ¿no? Pero bueno, así como, como funciona la mente de algunas personas. Sí, sí, completamente. Es una cámara de eco toda esa carrera. Y yo, o sea, me estaba hablando con una amiga que es veterinaria, ella estudió y se hizo vegana. Y bueno, tal vez si estás viendo esto en el futuro, porque lo voy a subir a YouTube, este, checa porque tengo planeado platicar con ella, o sea, también quiero hacer una conversación con ella. Y, o sea, ella sí cuenta mucho de todo lo que vivió en la escuela. Y así de que el primer día que llegan y les piden, no, ¿por qué quieres estudiar esta carrera? Les preguntan. Y si contestas porque me gustan los animales, los maestros te regañaban. Eso es lo que me contó. Te regañan. Porque dicen, no, es que aquí no es por los animales, aquí es por los humanos. Necesitamos, este, cuidar la salud humana a través de los animales y proveer, que no sé qué. O sea, los ven completamente como objetos. Claro, me encantaría, me encantaría ver ese live. Hazlo, sí. Sí, sí, sí. Lo tenemos planeado todavía. O sea, lo estamos igual. Con ella sí llevo meses planeándola, porque hace cosas muy chidas. Tiene, trabaja con perros, pero, no me acuerdo cómo se llama, pero como conducta con los perros, como para, no sabría decirlo. O sea, no quiero como hablar cosas que no son de su trabajo, pero por lo que entiendo lo hace de una manera como que muy buena, muy amable, en lugar de que nada más los regañas y como que los sometes para que hagan lo que quieras. Entonces está muy chido. Pero bueno, aquí me están poniendo que, este, que un vato dijo que su fuente era su amigo granjero que dice que sabe lo que habla, ¿sí? Es que esas son sus fuentes. Justamente, justamente, mi último, mi último video de aquí de TikTok es de eso. O sea, la fuente, la fuente de información de algunas personas es una persona que vieron en TikTok que gana dinero si tú la crees. O sea. Así es. Exacto. Y yo también, o sea, he querido hacer como un video de eso, explicando eso, y decís, mira, yo la verdad, yo no gano nada. Ahorita no estoy ganando dinero, tal vez en un futuro, ¿no? Pero yo no gano nada con que tú te hagas vegano. O sea, yo personalmente, porque yo, tú te hagas vegano, ¿no? Yo me voy a ir a dormir a mi cama, tranquilo, voy a despertar, nadie me va a matar, ¿no? O sea, yo no estoy hablando por mí, por mis intereses, estoy hablando por los intereses de los animales. Y esta persona está hablando literalmente por sus intereses económicos. Claro. Incluso, incluso, si yo ganara, si uno que está en redes sociales ganara dinero de su idea de veganismo, que normalmente es alimentación, o sea, uno no estaría haciendo activismo, uno estaría, no sé, compartiendo recetas, qué tipo de vegano eres según tú, signo zodiacal, qué como un día como vegano, o sea, estaría como diciendo cosas bonitas a la gente, no diciendo cosas que en realidad la mayoría de la gente no quiere escuchar. Así no se gana dinero. Totalmente. Y es más, o sea, si lo llevas todavía más, si mi intención es ganar dinero, voy a hacer todo lo, o sea, voy a hablar en contra de los veganos, porque ahí, o sea, es donde la gente de verdad está. Estas personas están las que tienen cientos de miles de seguidores, y es porque, o sea, nada más, su contenido es, tú no te preocupes, tu conciencia ya sé que te está diciendo algo, pero no, mira, yo aquí vengo a calmarte, sigue haciendo lo que tú haces, todo lo que haces está bien, tú no estás equivocado, dame dinero. Estúpidos veganos, dame tu dinero. Exacto. Y yo sé que hasta tú y yo pudiéramos argumentar mucho mejor en contra del veganismo que ellos, porque, o sea, nosotros, bueno, nosotros, o sea, las personas veganas, ya sabemos todos los argumentos, o sea, no, no hay un argumento nuevo que nos pongan, y si nos ponen un argumento nuevo que jamás hemos escuchado, probablemente sea el argumento más estúpido que vamos a escuchar, y no sé cómo se ponen, o sea, de verdad llegan con toda la arrogancia de poner un comentario como de, o sea, ya destruía a este vegano, destruía el veganismo, y lo acababa de escuchar hace cinco minutos. Sí, también pasa eso. Antito humildad. Me pasa eso en los lives, yo hago debates en lives, y siempre son los mismos argumentos, y justamente, sí, son parecidos a los tuyos, pero son, o sea, con el que entra y debáteme. Entonces, son siempre los mismos argumentos, y justamente, hay alguno que no había escuchado, y son teorías conspirativas sobre el veganismo. O sea, no son argumentos de verdad, son teorías conspirativas. Exacto. Eso, sí, de verdad, podría ser hasta un buen video. Déjame escucharlo, y, ah, qué decepción. Podría ser como un video nuevo, o sea, un video a partir de esto, porque de verdad, es como, güey, o sea, gente mucho más inteligente que tú ha intentado dar argumentos en contra del veganismo, y lo está haciendo, y fallan. O sea, y tú, tu argumento que es una teoría de conspiración, o sea, no te avergüences, de verdad. No te avergüences. Y justamente, justo últimamente, y últimamente digo, tal vez, en los últimos años, he visto como personas, no sé, tal vez filósofos, o, no sé, intelectuales, en general, la mayoría defendiendo activamente los principios del veganismo, porque es, todo fuera del veganismo es ilógico, y nos vamos a dar cuenta sea tarde o temprano. Pero la sociedad está caminando para allá. Sí. Es lo bueno. Dice, yo escuché a alguien decir que el veganismo es un método para feminizar hombres. Sí. Se puso bien famoso esto de que la soya hace que tengas estrógeno y a los hombres hace que le crezcan los senos y no sé qué. Dije, no manches, o sea, qué chido, ¿no? O sea, las chicas trans, en lugar de tener tratamientos de hormonas, deberían comer soya y ya, ¿no? O sea, esto es completamente estúpido. Yo creo que me ven con el pelo largo y ya se confirman, ¿no? ¿No? Yo también, sí, sí me lo han puesto mucho. Me estoy viendo bien. Me estoy viendo bien, creo que se me puede entender por un segundo. Hace rato, pero ahorita sí bien. Bueno, y sí, hay muchos mitos en torno al veganismo, ese es uno, lo de la soya, que te crecen, te crecen las boonies, o sea, sí, de verdad, por acierto, yo estoy comiendo soya ahora mismo. Me encantaría que la soya hiciera eso. Es lo que digo. Hidiera todo el tiempo tomando leche de soya. Sí. Y sabes que también pasa mucho, no sé si te pasa a ti, pero, o sea, de verdad, bueno, llevas muchísimo más tiempo que yo, pero, o sea, de todo lo que hemos investigado y así, para un solo como argumento, ya tenemos como, 15 respuestas, y yo luego no me puedo decidir por cuál utilizar. Entonces, creo que te cortaste o me corté yo. No sé si se me frizó a mí o se le frizó a alguien. Ajá, no sé, pero, se me está frizando. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, pero fue a ti o fue a mí, porque no sé. No tengo idea. Bueno, igual, y como quiera, no escuché lo que dijiste, repítelo, por favor. Ah, que lo que digo es que, o sea, de tanto tiempo y tanta información que hemos como, visto, para un solo argumento ya tenemos como, 15 diferentes respuestas, ¿no? Así, de verdad, como 15, y luego me pasa que no sé por cuál irme, pero, es como, sí, es verdad. como eso de la soya te podría dar como otros 15, ¿no? O sea, porque la leche de vaca es la que sí tiene un buen estrógeno y esa ya se ha comprobado y todo, y, este, está asociada con cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres y todo eso, pero ahí no importa, ¿no? Nada más en la de soya. Claro, sí, y hay un montón de inconvenientes que están relacionados al consumo de carne, por ejemplo. Sí. Y eso nadie, bueno, no nadie, hay mucha gente que se lo toma en cuenta, incluso personas que reducen su consumo de carne o llevan una dieta basada en plantas, pero estas personas no tienen cuenta. Creo que se tapó otra vez. ¿Me escuchas? No me bajo yo. Sí, ahora sí te escucho. Ya. ¿Te creaste en que muchas personas que reducen su consumo de carne? Sí, que sí, toman esto en cuenta, pero estas personas, los anti-veganos o las personas, los vegan haters, por decirlo así, no toman nada de esto en cuenta y hay estudios, hay montones de estudios, o sea, de hecho, lo tengo, hay la mayoría guardados, que, el consumo de carne está relacionado con un montón de enfermedades, o sea, cáncer, diabetes, tipo 2, obesidad, un montón de cosas que está probado y documentado y nada, para ellos es nada. Ahorita que dijiste eso, ya me acordé de uno que me dio un buen de risa, es que, yo dije eso en un TikTok reciente que subí, que el consenso científico es que podemos vivir vida sana haciendo, bueno, llevando una dieta a base de plantas y alguien me puso, cuando un nutriólogo profesional, certificado, me diga que ser vegano es sano, en ese momento me hago vegano, entonces etiqueté unos dos nutriólogos que sigo, bueno, y una nutrióloga también, y después me ponen, ah, pero etiquetaste nutriólogos veganos, etiqueta alguien neutral que no sé qué, y es como, ala, o sea, de verdad es como nada, o sea, nada les gusta, nada les parece, y dije, el, el origen, o sea, los neutrales son los primeros que cité, ¿no? o sea, la, la, la Academia de Nutrición y Dietética que está, pues, conformado por profesionales de la salud, ¿no? Pero de verdad, nada les parece, nada. ¿Me escuchas? Sí, incluso, cualquier nutriólogo que tenga, se me escucha bien. Ahorita ya. Hola. Creo que sí se está cortando un poco, pero no sé si soy yo, o. Sí. Bueno, tal vez, tal vez soy yo, bueno, no sé, pero, eh, todos los nutricionistas que tienen, eh, una educación reciente, tienen que estar de acuerdo con, con una dieta vegana. y avalan una, o tienen que avalar una dieta vegana. O sea, hay mucha desinformación, o antes había muchísima desinformación en turno a la alimentación basada en plantas, o incluso a la alimentación vegetariana, pero hoy en día, con tantos estudios que hay sobre este tipo de alimentación, un nutriólogo con especial, no, ni siquiera, ni siquiera especializado en alimentación basada en plantas, pero con una, eh, educación reciente, tiene que avalar una dieta, vegetariana. Sí. Sí, también eso me ponen, o sea, me dicen mucho como, no, que mi nutrióloga me dijo que no, que, que me voy a enfermar, ¿no? Entonces es como, ala, o sea, no sé si tu nutrióloga estudió en 1547, pero, o sea, ya, si no, o sea, si no saben eso, los personas, o sea, los nutriólogos hoy en día, de verdad, es pura negligencia, o sea, pero pues, no, no vale porque nosotros no somos nutriólogos, y yo le voy a crear mi nutrióloga, no te voy a crear a ti. No, no. Que estrés, justamente, justamente hablo muchísimo sobre eso, eh, hay personas que no están aptas para hablar de una dieta basada en plantas o del veganismo en general, eh, de acuerdo desde su punto de vista de sus estudios, porque ni siquiera lo han estudiado, así que si ese es el caso de tus nutricionistas, cambia de nutricionista, vete a otro, preferiblemente a alguien que esté especializado en una alimentación vegetal, que hay muchísimos en internet que incluso dan consultas en línea, si es que, por ejemplo, en tu ciudad no hay, o cerca de ti, no sé. Mi doctor me dijo que si no me mejoraba, me iba a obligar a dejar de ser vegana. Cambia de doctor. Sí. Por cierto, los que, los que han entrado nuevos, pueden hacer sus preguntas, que este es un live de nuevo sin contexto. Así que, las preguntas tengan. Sí, sí, pregunten. Creo que se está cortado todo un poco. Ay, ¿me escuchas bien? Hola, hola. Sí. Ah, bien. Dice que somos, te está como fristando un poco. Pero me gustaría saber, me gustaría saber si eres tú. Sí, no tengo idea. ¿Qué? ¿Cómo? Que aquí pusieron, ustedes son mis vegan fans de TikTok. ¿Qué está tú? Vegans fans. A mí me parece buena conexión, pero bueno, revisa al lado. A eso te refieres. A mí también, me parece como en verde. Sí. Ah, entonces no tengo idea. Sí, cambia, te aviso. hay como un circulito verde al lado de una casita que está verde, amarillo, rojo. Sí, sí me sale. Verde. Ah, me sale verde, dice buena conexión y sale verde. Si cambia, yo te aviso. tal vez. Ok. Los vegan haters están conspirando con Tester Life. Nos quieren, nos están cortando la conexión. Bueno, entonces dices que llevas más de siete años siendo vegana. Sí. A la mano, qué chido. ¿Y cuántos años tienes ahorita? ¿23? Ah, yo también. ¿En serio? Sí. Yay. Andamos como, andamos como todos igual hoy. Mira, tengo Sete Negro, tú también. Incluso el peinado es el mismo. Tenemos 23 años. Está genial. Me faltan las trenzas, están geniales. Está bien chida. Ah, sí. Pero pues ya. Entonces, ¿cómo se tenía? A ver, perdón, me voy a contar con mis deditos, porque soy vegano, no matemático. 22, 21, 26. No manches, pues sí estabas, pues estabas chava. órale. Sí, yo te podía decir también, hay prácticas, tu matemática. Ah, ok. Te escucha bien. Sí, sí, sí te escucho bien. A mí me preguntan que cuántos años lleva siendo vegano. Yo llevo un, apenas un año y nueve meses, más o menos. sí, no llevo tanto. En mayo, a finales de mayo, tengo mi aniversario. Ahora sí ya no te escucho. Ahora sí no te escuché. ¿Qué fue lo que dijiste? Que está muy bien estar con el activo. Justo después de hacerte vegano. Ah, sí. Ah, no sé qué. Ah, es que no sé si soy yo. Porque si entraseñado. Ups. Porque en mi casita me sale en verde, pero no sé, no sé por qué. Dice, sí, la mayoría de sijistas son veganos. O sea, se supone que las dos casitas. Ajá, perdón. No, era sobre la conexión. Ah, ok. Aquí preguntan, ¿la mayoría de sijistas son vegan? Mira, la verdad, no. Hay muchos vegetarianos, o sea, muchas personas vegetarianas, pero, pero no, no es, no es veganismo. Yo, pues yo era vegetariano también. Para los que no saben, este, se refiere a, a los zigs. Sí, este, es una religión de la India. Por eso antes me veían con el turbante, porque a mí me crearon en esa religión. El, el, ajá, el psiquismo. Y, ahí me enseñaron a mí, este, del vegetarianismo y eso. o sea, siento que en muchas como religiones orientales está, está muy presente todo ese principio, ¿no? De no hacer daño, pero como que están muy enfocados en el vegetarianismo. Pero, pues ya aquí rechazamos cualquier tipo de explotación, cualquier uso. ¿Qué opinan, qué opinan de los zoológicos? Preguntan ahí. A ver. Tú primero, dale. ¿Yo? Yo estoy en contra. Estoy en contra. Hice un video, de hecho. yo estoy en contra a los zoológicos. Sí, lo tengo en mi canal, pero, así, en resumen, o sea, vamos a ser honestos y, hasta una persona carnista debería ser honesto en esto. Los zoológicos son negocios, o sea, punto. Son negocios, eh, ahí. Ahí te veo bien ahorita. Cuidado, cuidado, sí nos cancelan porque este es un tema controversial. Sobre todo, últimamente, que se le está haciendo muchísimas campañas, justamente, biólogos de México, nuevamente, pero el punto, pero el punto de esto, de los zoológicos, es que inició siendo un negocio con los animales, simplemente para entretenimiento del ser humano, sí es cierto que algunos zoológicos, ojo, algunos zoológicos, han, como, tenido pactos con los ministerios del medio ambiente para hacer tareas de reintroducción, de especies, y cosas como esas, sin embargo, el punto de los zoológicos, que es el entretenimiento de nosotros, los humanos, todavía sigue ahí. y es el, el primer punto es ese, no todos los zoológicos, hago la cajita en, en rojo, se ve bien. Se te está cortando un poquito, pero, parece ser que sí, se te está cortando un poquito, pero, sí te escucho. Bueno, ahorita ya no, ahorita ya te cortaste. En el chat no saben si, este, si se les, se les está cortando a ustedes, si soy yo, porque si soy yo, al igual yo soy el que debería irme a buscar una mejor conexión. Bueno, si me están escuchando ahorita. Sí, también se corta. Ah. Ok. Bueno. Ahorita en lo que regresa, alguna preguntita rápida. Yo creo que sí regresa. A ver. No sé qué pasa, pero no tengo señal, ni siquiera como para llamadas, ni nada de eso. Y el Wi-Fi, supongo que por eso, tampoco funciona. Pero bueno. Sí, pues, este, si tienes muchos problemas, también lo podemos dejar para otro día. O sea, podemos intentar ahorita todavía si se puede, pero pues en cualquier caso no hay problema. Sí, vamos a ver, vamos a ver si, si ya, si ya sí está bien. Porque, ok, ahora me llegó la señal. Tal vez, super. Ahora sí se puede. Bueno, ¿dónde me quedé entonces? Ajá. Sí, estabas explicando que iniciaron como un, este, como un negocio de los biólogos mexicanos y que, de los programas que algunos tienen. No, no, decía que es una campaña, que, que, no, es una campaña últimamente que se está haciendo en pro de los zoológicos y se está haciendo principalmente por esta, por estos motivos de reducción de especies y conservación, etcétera. Pero el punto es que los zoológicos aún no siguen teniendo solamente esa función. O sea, siguen siendo un lugar para bien entretener a los humanos. Es cierto que este es su que se necesita dinero para financiar esos zoológicos y se me puso un rojo de nuevo. Sí, ahorita te estás cortando un poco. ¿Me escucho? Ahorita no, no te escucho bien. Digo, que siempre me pasa algo. Creo que ya. Están diciendo que podamos hacer el live por Instagram. Yo creo que te veo aquí un poco cortado. ¿A mí? No, peor. Ahí ya te escucho bien. Ya. Dice Bané o Benén. Bueno, decía que su argumento principal es que se necesita dinero para la financiación de estos zoológicos, pero este es el punto. En primer lugar, lo que dije, que no todos los zoológicos son así. De hecho, muchos zoológicos que dicen tener esta tarea de reintroducción y conservación de algunas especies. Por ejemplo, yo entro a la página de internet del zoológico, por ejemplo, de la capital de mi país y se dice que estos animales han sido traídos de África. O sea, no, ¿cómo rescatar un animal de África? O sea, se supone que si lo hacen es por la conservación de tu país. No tiene sentido que lo vayan a rescatar animales de África. Eso no se hace. Pero bueno, o sea, así se hacen. Hay animales rescatados en zoológicos. No, vale. Ah, bueno. Yo siempre, o sea, algo que hago mucho que me critican mucho por ahí mucha gente que se enoja, que compare humanos y animales, pero digo, ok, esos mismos argumentos que ellos dicen con los animales, vamos a ponerlos en el contexto de humanos, ¿no? ahorita mismo hay unas tribus, por ejemplo, ajá, en África o en donde quieran, que, o sea, viven pues vidas feas y todo. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con que agarremos a ese grupo de humanos y los llevemos a un zoológico para humanos y que otros humanos aquí, de este lado del mundo, vaya y pague para verlos y hagan shows con ellos? O sea, si eso te suena como demente, no veo por qué sería diferente con los animales, o sea, me tendrías que dar una razón de por qué es diferente, cuál es la razón significativa, ¿no? Moral de por qué en un caso está bien y en otro no y pues no lo pueden hacer, ¿no? O sea, yo así me guío mucho, o sea, si tengo como duda de si algo sería ético o no con los animales, me pongo a pensar, ok, si fuera con humanos, ¿cómo me sentiría? Y, o sea, hay veces que sí se rompe esa como simetría, hay veces que sí digo, bueno, con humanos está bien, con animales no, como manejar, ¿no? Por ejemplo, pero, o sea, sobre todo por el nivel de conciencia. Exacto. Y si hay un humano que tiene el mismo nivel como de nivel cognitivo que una vaca, pues no, que no maneje, ¿no? O sea, no tengo problema con eso porque puede poner en riesgo a demás personas y a ella misma. Pero entonces, si hago eso con los geológicos, o sea, se ve, se escucha demente tener humanos encerrados solo por entretenimiento, ¿no? Aunque estemos, este, dándoles una buena vida y aunque estemos reproduciéndolos, que también es otro argumento que dicen, es que evitamos que se extingan, ¿no? Ay, ya es demasiado, pero... Sí, no, y también, 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 hacen cosas como pruebas en animales y cosas por el estilo, pero, o sea, mi consejo es, si te interesa esto de lo zoológico, no solamente escuches a que están haciendo estas campañas o que trabajan en estas cosas porque de una forma u otra es eso, una campaña. Consulta cuál es el presupuesto, qué presupuesto de este dinero que tú estás dando va realmente a esta, a esto de la reintroducción y conservación, cuáles son las acciones que hacen los zoológicos con los animales, pero, sobre todo, o sea, siendo veganos, los zoológicos definitivamente no son veganos, pero si tú quieres apoyar si es capaz de reintroducción y conservación de animales, simplemente haz una denación, no vayas a los zoológicos, porque eso sería seguir ficiando este sistema que me estuvo con los animales. O sea, haz una de los zoológicos que no deberían de existir, deberían simplemente de conservación y reintroducción de animales. Sí, de acuerdo. Y no tiene que ser una donación, no tiene que ser una donación grande, puede ser el ticket, lo que te cuesta el ticket de entrar al zoológico, haz una donación con el ticket a centros de conservación que no se dediquen a la explotación de animales. Así es. Sí, también eso, o sea, yo hice un video hablando de los zoológicos y sí me meto, o sea, me meto mucho como en lo, pues el lado como empírico, ¿no?, de lo que está pasando y así. Del lado moral para mí es como, no, definitivamente no. Lo del lado empírico, o sea, no, 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 sí me meto en esa función, o sea, de verdad, yo tener un gorila aquí encerrado toda la vida no es preservar la especie, o sea, es tener un gorila ahí encerrado nada más para que el niño vaya y se divierta y lo vea y los mismos zoológicos matan a los animales en peligro de extinción para hacer espacio para bebés, por ejemplo, que atraen más, o sea, es todo un negocio, o sea, siempre vean, o sea, de verdad, piensen, es un negocio, es de los zoológicos casi siempre son de las principales atracciones turísticas de cada ciudad, entonces, son negocios y la gran mayoría ni siquiera son los que ves en la tele con los animales bonitos. Claro, ¿no? Son como estos espacios que súper parecidos a su zona, a su ecosistema, de verdad, ya quisiéramos, pero bueno, el punto de esto no es como que simplemente ignoren a todo lo que dicen estas personas que están en pro de esta campaña, pero que lo cuestionen, o sea, por más bonito que se oiga, por más que parece que sepan, muchas veces también se dicen como medias verdades, simplemente para atraer a la gente. Completamente. A ver, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Dónde compran su ropa? Yo, sobre todo en tiendas de segunda mano. Toda, toda la tienda, toda la tienda de segunda mano es vegana, porque es de segunda mano, pero obviamente también hay cosas como, como el cuero, o cosas que provienen de animales, que serían simplemente más. Bueno, en tiendas de segunda mano y de todo. Sí. Yo la verdad que si no compro ropa, por eso siempre he estado con las mismas cosas en todos mis videos, pero cuando compro, es que de verdad casi no compro, pero pues sí, o sea, yo... No, no, yo... Estoy intentando pensar la última vez que compré. Estaba hablando el otro día. Algo. Ajá. Ah, creo que se cortó. Ya me escuchan. Bueno, pero algo que sí quiero... Sí. Ahí... Ahí ya no te escucho. ¿Y ahora me ven? ¿No me ven? Ahora sí. Ahorita sí. Ahorita sí. Ya, ya, cambié el internet. Que sí, yo también, justamente el otro día estaba hablando de eso. Yo casi no tengo ropa. Intento ser lo más minimalista posible. Y cuando compro ropa nueva, me deshago de un montón. Ya. Sí. Yo, bueno, algo que sí quería decir es que, este... Como que siento que muchos, o sea, veganos veo que, ven las condiciones que viven en estos países donde están los, este... No sé cómo se llaman, pero que trabajan así o horrible, como en China y así. Y como que también piensan que es la misma solución del veganismo, como, ah, abolición, no compren, que no sé qué. Y lo que sí, o sea, tienen que pensar es que es completamente, para mí es completamente diferente. Sí tienen condiciones malas, pero para mí la... O sea, abolir eso no es la solución porque si te pones a pensar, o sea, si dejamos de comprar a esos lugares, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer que van a estar mejor, no? O sea, ahí lo que necesitan es regulación. Tienen que regularlo. O sea, y eso es con cualquier otro producto porque nos lo dicen con celulares, con nuestras computadoras, con los coches, con todo y nada nos dice que, por ejemplo, si yo dejo de comprar mi celular o mi ropa, que esa persona que lo hace va a tener una vida mejor, ¿no? O sea, qué tal si lo despiden y hasta tiene un peor trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es algo como un poquito más complicado, pero yo, en mi opinión, la solución no es como abolir y dejar de comprar ahí, sino, este, pues, o sea, como empujar más a regulación y que estos lugares, sus gobiernos o en donde viven tengan como un mejor control de esto. Y, por ejemplo, con el veganismo, pues, sí, completamente, porque a fuerzas tienes que explotar animales, tienes que traerlos al mundo solo para eso, ¿no? O sea, tienes que literalmente criarlos para explotarlos y todo así, yo sí lo veo completamente diferente. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Yo estoy un poquito, un poquito en desacuerdo porque dejar de comprar no significa simplemente que eso va a desaparecer, pero justamente dejando de comprar es como los consumidores le hacen saber a las compañías que eso no les gusta. O sea, si cambiamos nuestro método de consumo y dejamos de comprar, por ejemplo, hablamos de la moda rápida, ¿verdad? Sí, yo me hablo en general porque siempre nos dicen de los celulares y nos dicen de las computadoras y cosas así, ¿no? O sea, con la ropa sí veo el caso de que es, o sea, yo sí veo, entiendo que es mejor comprar de segunda mano, perdón, pero que sea como algo inmoral comprar así en una tienda, yo no estoy convencido de eso. Así es como yo lo veo. Ah, no, 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 o sea, no es comparable con el veganismo. Yo, de hecho, compraría ropa, ropa de moda rápida, ya lo he dicho, pero no compraría tanto, o sea, porque, como te digo, no, no compro mucha ropa. Pero el punto de esto, a lo que quería llegar es que, o sea, es como una forma de los consumidores hacerles saber a las compañías que eso no les gusta. O sea, estas compañías no van a dejar de ganar dinero. Si simplemente ven que no, que su negocio de explotación no está siendo financiado, le van a cambiar a algo que sí puedan ganar dinero, que en este caso sería algo más ético. Sí, sí, sí estamos de acuerdo, ¿no? Nada más era eso, porque yo sí quería apuntar como esto que siempre nos dicen, ¿no? Con la ropa, te digo, es como más fácil decirlo, pero con productos como un celular, por ejemplo, una compu, o sea, no sé cómo puedo comprar yo un celular ético, ¿no? A menos que sea de segunda mano también, pero pues hay más complicaciones y no sabes, o sea, es así. Entonces, normalmente cuando nos dicen esto es como para señalar esa hipocresía y yo nada más quería explicar eso, ¿no? No, sí, no se compara y con los celulares es sobre todo porque con los celulares normalmente no se tiene opción, o sea, hay que comprar celulares. En una sociedad moderna todo el mundo necesita celulares. Yo de hecho estudio por mis aparatos electrónicos, mucha gente trabaja por estos aparatos electrónicos y eso es el punto del veganismo que es súper fácil, no tienes que dejar de comprar celulares, puedes seguir viviendo tu vida normal. Pero también, o sea, no solamente se tiene que comprar de segunda mano, tú puedes vender cuando dejes de utilizar tus aparatos electrónicos y darlo en segunda mano. Eso también es de alguna forma prácticamente lo mismo. Claro, sí, mucho mejor. ¿Desde hace cuánto eres vegana? Preguntan. Yo desde hace más de siete años. Hace mucho. Sí. Yo llevo como un año y nueve meses según mis últimas cuentas. Sí. Pero yo no empecé con no empecé con el activismo, o sea, yo empecé con el activismo prácticamente el otro día. Me encanta que tú hayas empezado súper rápido. Sí, es que, ¿sabes qué? O sea, algo que me puse a pensar es como, yo antes era de esos de que, ah, ya, o sea, no entiendo por qué a los veganos se la pasan hablando de esto y todo, por qué se la pasan hablando de veganismo y de los animales, o sea, ya cada quien haga lo suyo, pero en cuanto me hice vegano y de verdad entendí, o sea, las razones, es como, ahora, no entiendo cómo es que hay gente que no habla de esto, ¿no? Es como lo más, la emergencia moral más grande que hay en este momento. O sea, si tú sales a la calle y preguntas, oye, ¿qué piensas de los niños, este, que, que, no sé, en Siria, o qué piensas de la situación en Ucrania, o qué piensas de la esclavitud, todos te van a decir, no, está mal, está mal, estoy en contra, bla, 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 pero si les dices, ¿qué piensas de que matemos a una vaca solo para una hamburguesa? No, es que las plantas sienten y aparte, pues es lo mismo, y es la cadena alimenticia, que no sé qué, no, o sea, es el problema más grande que tenemos en este momento, en mi opinión, ¿no? Sobre todo con el, o sea, la cantidad es algo que es inmenso, o sea, ni siquiera podemos como tener una idea verdadera, o sea, los estimados que decimos de cuántos animales mueren al año, pues son aproximaciones porque tampoco nadie se preocupa por de verdad, este, sacar las cuentas bien, ¿no? Pero pues son los miles y miles, o sea, son billones de animales al año, contando la vida marina. Claro, imagínate, claro, ¿cómo? Son miles de millones, imagínate todo eso iba a mencionar, imagínate también los animales marinos, imagínate también los animales marinos, segundo, hay muchos animales que mueven de forma equivocada, o sea, porque cuando son redes súper grandes que buscan, pero, o sea, si se pasa, un animal lleva, o sea, ¿puedes repetir lo que dijiste desde que agarran, que son redes gigantes? Sí, son redes gigantes normalmente, en la pesca, e incluso si se aparecen animales, que es lo normal, porque eso es su ecosistema, otros animales que no tenían planeado atrapar, pues también son atrapados, porque no hay forma de que simplemente atrapen a los que ellos quieran selectivamente. Claro, sí, eso está horrible, es como, de verdad, es bastante obvio, bastante obvio, no, ni siquiera deberíamos hacer activismo, o sea, no deberíamos mostrar videos de mataderos, nada más con decirles, o sea, ni siquiera, o sea, no me entra en la cabeza, o sea, no puedo creerlo. Sí, yo también, yo también tuve ese show al principio, al principio de mi veganismo, creo que te cortaste otra vez, ¿podemos consumir el aceite de palma? Ahorita lo hablamos, pero, sí, se cortó otra vez, ¿a mí sí me escuchan? Ahorita, ¿me escuchan a mí? Según a mí, sí. Otra vez, bueno, mientras, quiero agradecer, Hi Swag, Deneb, Deneb Art, síganlo, es vegano, es mi hermano, Hi Swag, Perla, Siri Chan Yoga, también sigan, es mi papá, también es vegano, sí, te digo que mi internet siempre conspira en mi contra, ala, o sea, no, bueno, tal vez, pero ahorita no, pero, no sé si, pero, con una computadora, con un cable de internet, a mí me funciona mucho mejor, si tienes, o sea, tal vez, pero ahorita ya no te digo, pero, ah, pero no tienes cama, ah, no, olvídalo, sí, te digo que, TikTok no te deja streamer, ¿verdad? Desde computadora, entonces, olvídalo, a ver, aquí están diciendo el aceite de palma, ah, bueno, sí, termina, mejor termina, no, no, dale, con el aceite de palma, ok, ¿quieres que hable yo? con el aceite de palma, sí, dale tú primero, bueno, del aceite de palma, yo como lo veo también, es que, en mi opinión, o sea, yo no tengo como una razón, para creer que, el aceite de palma, es peor que cualquier otro, producto que comemos, como otro tipo de aceite, o así, o sea, para sustituirlo, yo sé que sí, está muy feo, con lo que pasa con los orangutanes, y todo, pero de nuevo, o sea, eso, pasa en cualquier tipo de, agricultura vegetal, o sea, también entran a los bosques y abren, siento que se visualizó más a los orangutanes ahorita, y como que, los humanos son más empáticos con ellos, que con otros animales, pero, este, yo como lo veo, de nuevo, no, no veo como razón para creer que es algo, como inmoral consumirlo, si lo puedes evitar, mejor, porque ni siquiera te hace bien, entonces, este, si lo puedes evitar, mucho mejor, pero yo no lo veo igual que un producto como la carne o la leche, ¿no? Porque, ya en estos productos, ya estás, yo, tú, o sea, criando animales, nada más para sufrir, o sea, literal, y también, o sea, los veganos no somos los únicos que consumimos aceite de palma, no somos la mayoría que los consume, entonces, si lo pueden evitar, háganlo, es lo mejor, pero, yo no lo veo al mismo nivel que la carne y la leche, esa es mi, mi opinión. Yo personalmente, yo personalmente lo evito, primero, por eso, porque, si se hiciera en menor escala, no sería lo mismo, no sería la misma situación, y, o sea, en el porcentaje del veganismo, y más si se evita, si se puede usar otro tipo de aceite, aunque normalmente, o sea, no es que se compre normalmente ese aceite, o por lo menos no en República Dominicana, pero hay muchos productos que contienen este aceite. Yo evito comprar estos productos, pero también hay que ver el origen de este aceite de palma. Hay países donde la producción es mucho más ética, pero hay países donde pasa esto con, que dijiste, que acabas de decir. Sí. Así que, si puedes, bueno, es tu decisión, lo mejor sería no consumirlo normalmente, pero al menos evítalo. Sí, y también, o sea, a lo que, para explicar mejor mi punto, a lo que me refería es que, por ejemplo, si dejamos de consumir aceite de palma, puede que llegue el aceite de coco y lo reemplace, y a lo que yo me refiero es que yo no veo razón para pensar que eso sería mejor, ¿no? Porque, ya no van a morir, ponen los arremutanes, pero van a ser de nuevo espacio para el aceite de coco, y, pues también van a entrar, van a invadir, ¿no? O sea, yo siento que ese tipo de cosas, ya está más como con el sistema, para mí el sistema capitalista, o sea, es el problema, ya no tanto como, como, por la moral y la ética, siento que se pone un poquito como más de moda, como pasa, por ejemplo, con los popotes, que obviamente sí, son malos, pero como que se visualiza algo, y la gente se enfoca en eso, en lugar de ver como el sistema en general, es mi opinión. Sí, está bien, estoy de acuerdo, no lo había visto de esa forma. Sí, sí, ya no me quiero poner acá todo anticapitalista ahorita, porque no estamos hablando de eso, pero sí, para mí es un problema completamente del sistema, y si dejamos de consumir aceite de palma, va a venir otro aceite, o va a venir otro producto, que va a hacer lo mismo, entonces, es ahí cambiar eso, ¿no? Dice, cuenten los argumentos que más les han hecho enojar. No, yo siento que, yo no me enojo, aunque el argumento sea muy estúpido, a mí cuando me enojo, es cuando veo que la persona, de verdad, está siendo deshonesta, o está actuando de mala fe, o sea, que está hablando nada más, como para no contradecirse, o como para, para ganar el argumento, para ganar el argumento, en lugar de ser honesta consigo misma, y decir, Sí, eso también me molesta, sí, justamente, el otro día, yo tuve este argumento, con esta persona, y la persona, para probar su punto, llegó incluso a decir, que él, que por ejemplo, violar niños está bien, ay, que no te, que no te cancelen este video, en YouTube, pero, o sea, yo estaba comparando, que todas las formas, de violencia, no, ninguna está por, siempre arriba de la otra, violencia, es violencia, y esta persona, para justificar, el abuso, hacia los animales, también dijo, que, hacer esto, con mis niños, está bien, exacto, o sea, wow, hasta qué punto llega, y dijo también, un montón de, de cosas parecidas, como que, wow, acepta, que simplemente, estás en un error, y no digas cosas, tan graves, como las que estás diciendo, sí, exacto, así, como el debate, con el pecuario, o sea, él terminó aceptando, que el holocausto humano, sí era ético, siempre y cuando, lo haga, una raza alienígena, ese tipo de cosas, sí, ese es, ese es, yo sé que sí, hay gente que sí, lo piensa de verdad, pero, pues es una minoría, que ya está psicópata, ¿no? Pero yo siento, o sea, tal vez estoy dando mucho crédito, al vato, pero yo no creo, que él piense eso, o sea, yo creo que de verdad, nada más quería ser consistente, y como ganar el argumento, sí, sí, eso fue, porque, porque me acuerdo que, en el otro, en el otro debate, con, con, no sé, con, con el otro que hiciste después, le estaba diciendo, le estaba diciendo, a esta persona, que diga que sí, que él está de acuerdo, con, con el abuso animal, y la comparación que tú estabas dando, como para que ya gane el debate, sí, primero, se supone que, es tu opinión, y segundo, es, es una, se supone que es una comparación, no una comparación, pero se hace como para hacerte llegar a un punto, no para tener la razón, por Dios, sí, y él sí se fue creyendo que ganó el debate, o sea, eso me dio mucha risa, pero yo, yo no gano, yo no gano el debate si te convenzo a ti, o sea, a mí no me importa eso, yo gano el debate, si la gente puede ver que, tienes una idea completamente demente, y yo creo que eso lo logré, y yo así es como, así llevo mis debates, pues también para acabar, porque luego me dicen mucho de que, ay, es que no, porque huye, solo había dicho otra cosa, entonces, yo lo que quiero es, que la gente vea, que están dementes, claro, se trata de la consistencia también de los argumentos, que no hubo, pero bueno, pasando a otro tema, déjame ver si han preguntado algo más, aquí pusieron, hacer vegano a tu perro, a tu gato, etcétera, está mal, a ver, a ver, a ver, otro tema controversial, pero a mí no me da miedo hablar de temas controversiales, a mí tampoco, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, voy a empezar desde un punto de vista moral, desde un punto de vista moral, no es ético alimentar a tus animales de compañía, cuando estás pagando por el asesinato de otros animales, cuando estás pagando por la violencia de otros animales, o sea, que tan antiespesista, puedes ser una persona antiespesista, cuando está priorizando su, un animal con el que siente cierta conexión, sobre la de otro animal, pero bueno, eso es desde el punto de vista moral, no es moral, pero desde el punto de vista, no sé, de salud, desde el punto de vista científico, comiso por los perros, los perros son animales omnívoros, estos fueron evolucionando junto con los humanos, o sea, los lobos fueron evolucionando junto con los humanos, comiendo, no comían purina, ni esas croquetas que les damos a los perros, comían exactamente lo que come un ser humano, y mira, evolucionaron, los lobos carnívoros evolucionaron, pero bueno, el punto, el punto de esto es que evolucionaron comiendo justamente lo que nosotros comemos, y por eso son animales omnívoros, los perros pueden llevar una alimentación a base de plantas, lo que no se puede, es simplemente seguir dándole lo que tú comes, porque ya debe haber una organización, debe haber aprobación de veterinarios, que hay también muchísimos veterinarios, también no en Latinoamérica, porque el tema todavía no está muy desarrollado, pero también hay veterinarios que avalan ciertas alimentaciones de perros, o incluso en croquetas, también hay croquetas de ganas para animales de compañía. En cuanto a los gatos, es un tema más complejo, porque no evolucionaron como los perros juntos con nosotros, sino que se usaban más bien para cazar, junto con el ser humano, y por eso son animales carnívoros. Sin embargo, esta proteína, que sobre todo es la taurina, y tal vez otros nutrientes que provienen de los animales, son fabricados en laboratorio. O sea, no es que si tú le das brócoli con aguacate a tu gato, va a tener una vida plena, pero si le das estos alimentos que son idóneos para su alimentación, sí pueden ser saludables en una alimentación basada en plantas. Sí. No, pues, explicado, perfecto. Yo nada más, ya no, pues para eso ya no, no, no quiero agregar mucho, nada más, que algo que me da mucha, me enoja mucho, la verdad, es que, o sea, yo veo como los veganos, caen, o sea, bajan al nivel de los carnistas, con los argumentos en contra de esto, o sea, dicen, no, pero es que es natural que los perros coman, y los perros son omnívoros, omnívoros, perdón, y siempre ha sido así, o sea, los mismos veganos dan los mismos argumentos que escuchan todos los días, los mismitos, para evitar que el perro sea vegano o el gato, ¿no? Y me molesta mucho. Eso me molesta, o sea, lo entiendo hasta cierto punto, pero me molesta, porque en un carnista está bien, pero escuchando de un vegano que comparte los argumentos de un carnista, o sea, hace algunos años atrás, hace algunos años atrás, un nutricionista te hubiera dicho que tú no puedes llevar una alimentación basada en plantas, y eso es justamente lo que están haciendo los veterinarios en, sobre todo Latinoamérica, porque no tienen una especialización en alimentación basada en plantas para animales de compañía, sin embargo, hay especialistas veterinarios que sí tienen este tipo de educación, y sí te pueden, no sé, avalar una alimentación basada en plantas para animales de compañía, pero bueno, eso es lo que digo, es la misma situación, simplemente que ahora, ya no es solo para los humanos, ahora es para los animales de compañía, y también se usa, también este argumento se usa mucho para criticar a los veganos, y para burlarse de los veganos, es como que el perro vegano que como brócoli, no, y bueno, que no es vegano, o sea, es lo que también digo, tú a tu perro vegano le pones un pedazo de animal, y tal vez, y se lo va a comer, no es que sea vegano, el veganismo es una postura moral, y los humanos somos las personas que podemos tener una postura moral, los animales no, simplemente estamos alimentando a los nuestros animales de compañía, los que somos responsables, a partir de nuestra moral. Exacto, sí, también, yo hice un video sobre esto en YouTube, y sí, estuvo medio controversial, me peleé mucho, pero el mismo argumento, o sea, de nuevo, vamos con los humanos, imagínate que nace tu hijo, por ejemplo, y solo puede comer carne humana, y para que viva a lo largo de su vida, va a tener que matar a 100 humanos, o sea, ¿sería ético matar a los humanos? Y eso siendo el caso de que, pero con los perros y los gatos, ya sabemos que sí se puede, que lleven la dieta a base de plantas, pero en el caso humano, o sea, no tiene sentido matar a cientos de animales, solo para alimentar a uno, no es ético, y no solamente que sí se puede, sino que aunque no se pudiera, o sea, hay montones de animales en la calle, que comen lo que puedan, y nadie se está quejando sobre esos animales, solamente se quejan de los animales que tienen, los animales que son compañía de los veganos, y otra cosa con la que me gusta compararlo, es por ejemplo, con la lactancia materna, o sea, para la mayoría de personas, aunque la lactancia materna es sumamente necesaria, para un ser humano, que está acabado de nacer, o para un ser humano en los primeros años de su vida, es sumamente importante, simplemente que una persona, que la madre no decida lactar, es perfectamente aceptado socialmente, aunque esto le vaya a afectar a la salud, y este ser humano no vaya a tener una salud plena, como podría tenerlo, esto está perfectamente aceptado, pero cuando se trata de un animal, cuando se trata del veganismo en general, entonces ya hay como que cambia la cosa, ya ahí no se puede, ya ahí tiene que llevar una dieta perfectísima, pero bueno, que otra cosa es que, la mayoría de estas croquetas, que les damos a nuestros animales de compañía, son también, el desperdicio de la industria, de la industria cárnica, no es que esto sea, tampoco el alimento idóneo, para tus animales, y aún así está sumamente aceptado, o sea, un perro vegano, organizado, puede muchísimo mejor, que un perro promedio, que un perro de la calle, o que un perro incluso de la casa, totalmente, sí, también hablo de eso en mi video, ahí está todo en mi video, si a alguien le interesa, en mi canal de YouTube, lo pueden encontrar, sí, yo también, yo también estoy, los perros veganos, pero igual, o sea, las croquetas, que le damos a los perros, son, según por lo que entiendo, son, o sea, los desperdicios de los animales, que no son aptas, para consumo humano, ¿no? Obviamente, la industria también gana dinero, y le ayuda mucho, por eso, para mí sigue siendo inmoral, como comprarlas, pero, claro, o sea, y el quinto, no, creo que fue el octavo perro, o algo así, o el quinto, no me acuerdo, que más ha vivido, que está documentado, era un perro vegano, una perrita, yo pensaba, yo pensaba que era el primero, yo pensaba que era el primero, es que llegó a serlo, en algún momento, sí llegó a ser el primero, pero, pues, pasa más tiempo, y ya llegan más, pero todavía está en el top 10, eso seguro, sí, sí, pero también, también, no me hagan caso solamente a mí, hay estudios, sobre esto, así que, revísenlo, pero sobre todo, les aconsejo buscar estos estudios, en inglés, porque en español, no hay mucha información, puedes simplemente, traducirlo, no sé, sí, ahí yo tengo los estudios igual, en mi video, sí, ahí yo tengo los estudios igual, en mi video, si los quieren ver, y también algo que, les invito a todos, y todas, todes, que hagan, de verdad es, o sea, yo estoy en contra de esto, pero de verdad, he visto información científica, que, o sea, que compruebe lo que yo estoy diciendo, o no he visto el otro lado, porque ya, se pueden atacar a los veganos, de que no, maltratadores de animales, nos dicen maltratadores de animales, por darle comida vegana, ¿no?, a los, a los, a los perros y a los gatos, pero, nos dicen eso, y jamás han visto ningún estudio comparativo, jamás, entonces, chequen siempre los estudios, siempre, como, o sea, aquí te lo decimos, no nos creas a nosotros, a nosotros, claro, y eso, checa los estudios, eso es, importante, o sea, yo cuando hago videos, y cuando comparto información, a mí no me interesa, en absoluto, que me crean, más yo quisiera, me encantaría, que no me creyeran, de verdad, en serio, me encantaría que no me creyeran, me encantaría que después que vieran mi video, fueran a corroborar esa información, y que de verdad se informaran por su parte, pero que me crean, no me interesa para nada. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda por ahí? Aquí yo no veo ninguna. Creo que sí estaría bien hacer como un, tal vez un live stream, o algún video así bien detallado, ya sobre, ya hablando como más a detalle sobre, ¿qué será? O sea, de ética normativa, de filosofía, moral, de verdad, bien, como para que, este tipo de preguntas, o sea, las puedas tú, bueno, pueda la gente vegana, como tener un entendimiento mejor, ¿no? En lugar de, como dices, ¿no? Que nada más te crean, porque yo siento que sí pasa mucho, ¿no? Con personas veganas que, nos ven a nosotros, o a cualquier otro, este, persona que hace contenido, activismo, y nos crean automáticamente, pero de verdad, estaría muy bien que tengan como una, una base moral, o sea, de verdad, que puedan contestar ellas mismas, los argumentos, ¿no? Sí, yo me enfoco, yo me enfoco muchísimo en eso, y de hecho, estoy planeando un video, sobre, ¿qué es especista y qué no? Porque, ¿qué es especista y qué no? Son preguntas, que me llegan todos los días, y me preguntan como, ¿qué opinas de esto? o los disfraces de animales son especistas, o estos son especistas, y yo les trato de explicar con los más detalles posibles, o sea, no digo que solamente como que sí, es especista, o no, no es especista, porque no funciona así, en primer lugar, pero, también como para que vean otras opiniones, otros puntos de vista, yo también hago eso, yo me informo con otros puntos de vista también, que me ayudan como ampliar mi visión, pero eso, me llegan como que, esto es especista, o esto no, y justamente estaba planeando hacer un video, como, ¿cómo reconocer algo, que algo es especista, o que algo no es especista, pero desde la base, no simplemente con que, ¿qué es o qué no es? Sí, eso está súper bien, eso está muy bien, porque, como dices, la mayoría de argumentos que nos dicen, ya los hemos escuchado millones de veces, y ya no sabemos las respuestas, pero, si va a haber algún momento que alguien te diga algo, que tal vez, a simple vista, como que tenga sentido, y no sepas qué responder, pero no has visto que alguien de los que sigues, ha hablado de eso, entonces, si necesitas tú, bueno, si tú quieres hacer activismo, sobre todo, o sea, si te importa como tener estas conversaciones, si necesitas como de verdad tener bien, o sea, este pensamiento crítico, ¿no? De entender bien tu postura, tus valores, y así, aunque te digan algo que jamás has escuchado, que puedas responder, y ser consistente, y todo bien. Aquí dice, ¿qué opinan de los vets y sus posturas frente al veganismo? Siento que es algo totalmente polarizado. Ya hablamos de eso un poquito antes, aquí, WB ya nos dijo que los veterinarios mexicanos son, los demás, ¿no? Me odian. No, no es cierto. Más o menos, ¿no? Sí, ya hablamos de eso, pero en resumen, yo siento que hay dos cosas, la primera, la más importante, es que tienen conflictos de interés, ellos ganan dinero, si la gente come animales, o los utiliza, porque ellos trabajan con los animales, ahí está su vivienda, entonces, obviamente no quieren que haya más veganos, y la segunda, creo que ellos son las personas que más disonancia cognitiva, tienen que sufrir, porque yo creo que la mayoría de veterinarios, veterinarias, sí se meten a la carrera, porque de verdad les importan los animales, y les gusta estar con ellos, pero pues en la carrera, o sea, no son palabras mías, son palabras de personas veterinarias, que yo conozco, te lavan la cabeza, o sea, te lavan la cabeza, te desensibilizan, para que no te importe, y te enseñan que la carrera está hecha para servir al humano, a través de los animales, en lugar de los animales, pero pues sí, son, no sé, como que cuando me hice activista, yo no tenía pensado que la mayor parte de, bueno, de las mayor parte de problemas, o como argumentos en contra que iba a tener, era de personas veterinarias, o sea, no, no me lo imaginaba, hasta que llegué a TikTok, o biólogos, sí, como que son las personas que dices, güey, tú deberías estar más de mi lado, ¿no? que la persona normal. yo estoy total, totalmente de acuerdo, y también con eso, sobre la universidad, y su educación, sobre todo ahora, que donde la industria cárnica, la industria láctica, láctea, perdón, está siendo tan amenazada por el veganismo, no solo por el veganismo, pero por sustitutos de origen vegetal, sería muy estúpido de su parte, no educar a sus, ¿cómo decirlo? a su portada, que son los profesionales, sería muy estúpido de su parte, no enseñarle a los profesionales, cómo sustentar su carrera. o sustentar sus ganancias, o ayudarles a ganar más dinero, o sea, sería, sería estúpido. pero bueno, también estoy de acuerdo con lo que dijiste, sobre la adicción acción cognitiva, y es que imagínate, para la mayoría de personas, promedio, es súper difícil aceptar, porque estamos condicionados, a ver a los animales, como objetos de consumo, vivimos en una sociedad carnista, pero imagínate para un profesional, que no solamente, no solamente es una persona promedio, sino que hizo toda una carrera, imagínate para un profesional, a ese punto, tener que aceptar, que están siendo especistas, y que están abusando animales, o sea, debe ser increíblemente difícil, si para una persona promedio lo es, imagínate después de estudiar, cinco años en una carrera, y ver que, o sea, que todo lo que tú has conocido, como cierto, o como lo que se te ha enseñado, incluso desde tu educación, no es verdad, o es, o no es ético, o sea, para mí, o sea, yo lo veo como algo, sumamente difícil, y por eso pienso también, que son, que también actúan así, sí, sí estoy de acuerdo, sí dice, y no dudo que tal vez, en las ganaderías intensivas, que ellos, han visto, no hayan visto tortura, sí, a ellos les encanta decir, que los animales no sufren, y que todo bien, pero de nuevo, esta chica, eh, veterinaria, con la que, con la que he estado hablando, me ha comentado, bueno, ha hablado mucho sobre esto, y ella dice, o sea, es que nosotros nos llevan a estas granjas, y nos llevan a los mataderos, y ahí te das cuenta, o sea, pero es otro tipo de condicionamiento, sí, sí, exacto, es pura condicionamiento, dice, habla de discusión cognitiva, la que padece esquizofrenia, yo te conozco a ti, tú eres hater, tú, échate unos argumentos, y tu paleta, de qué la quieres, ¿quién fue eso? y tu paleta, de qué la quieres, así se llama, no te sale, no veo, no veo, pero sí, tengo muchos haters, que me siguen, y todo, me comentan, todo el tiempo, a veces los extraño, como que, ay, ¿dónde están? Exacto, cuando no te comentan, alguna estupidez, hasta te sientes, ¿no? Como que, ¿dónde están? Sí, los extraño a veces, y cuando me dejan de seguir, es como que, ay, ¿qué hice mal para que me dejaran de seguir? Ajá, como que me calmé en mi activismo, ¿no? Si ya me dejaron de seguir. Sí, ¿qué pasa? Sí, yo siempre les agradezco, porque me comentan, y ahí siempre están viendo todos mis videos, y eso ayuda demasiado al algoritmo, gracias. Claro, también me da muchísimo contenido, me da muchísimo contenido, me ponen más comentarios, porque se arman debates, en los comentarios, pero me interesa saber, ¿por qué es esquizofrenia? ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa? O sea, yo pienso que sería, que sería más, eh, que yo, como que, soy más bien otra cosa, me interesa, ¿por qué es esquizofrenia, y no alguna otra condición? Ajá, y aunque, la esquizofrenia no tiene nada que ver, con la disonancia cognitiva, eso es lo más chistoso, de estos argumentos, que neta, se ve que no los piensan, y dicen lo primero que se les viene a la mente, me encanta, ¿cómo me dan risa? Pero bueno, no me dejes de seguir, que sigue comentando, tú, bienvenida, o bienvenido. Eso es algo que a mí me dicen mucho, de que, ala, no te desespera, que no sé qué, muchas veces sí me llego a desesperar, pero la mayoría de las veces, me da risa, o sea, te lo juro, ya llega un punto en el que neta, dicen tanta estupidez, que no te queda otra más que reírte, es como, no manches. No, y es que como que ya estoy acostumbrada, ya no, no hay de otra. Exacto. y lo que más, lo que más me desespera es la, como la frustración de no poder hacerle entender a una persona algo tan básico, o sea, es dos más dos es igual a cuatro, listo, pero no, dos más dos es igual a seis, en su cabeza, y es, es frustrante, porque yo creo que, que, que estoy explicando bien, y me esfuerzo para, para que algo se entienda, pero alguna, alguna persona simplemente no quieren entender, y es imposible que se les entienda, que se les haga entender. A la espera, espera, creo que, a ver, dice, pregunta seria, mascotas, sí o no, por favor, dime, por favor, dime, que tener animales en tu casa es inmoral, por favor, dímelo, o que somos malos, somos especistas por tener animales, por favor, eso es algo que también, me han dicho mucho recientemente, que, a ver, los veganos están en contra de utilizar los animales, pero cuando tienen mascotas, los utilizan, este, cuando, este, son este, ¿qué estaba diciendo? Ah, pero cuando tienen mascotas, utilizan los animales, entonces son iguales que nosotros, Dios mío, aquí dice también, y muy cierto, esquizofrenia, es un trastorno serio, no es correcto usar el término para insultar, sí, está, estuvo capacitista ahí tu comentario, eh, claro, eso también me iba a mencionar, es algo serio, eh, pero bueno, es válido tener mascotas, sí o no, sí, para mí, es completamente bueno, tener animales de compañía, si son veganos, si los alimentas, a base de plantas, claro, y el punto es que, lo que no es ético, es comprar animales, o robarte, sacar un animal de su sistema, adoptar animales, o rescatar bien, exacto, sí, comprar o tratar de ecosistemas, mal, sí, no lo había pensado, yo ya ni, o sea, exacto, sí, yo ya ni pienso en eso, de que la gente compra animales, o sea, o sea, animales de compañía, porque hasta los mismos carnistas, muchos están en contra de eso, ¿no? o sea, pero, pero tienes razón, sí, está, tiene mucho valor, que lo menciones. todavía hay mucha gente que compra, que compra animales, no sé si en México, pero en mi país es súper común, súper común, comprar incluso perros, ni siquiera animales salvajes, que es peor, pero incluso perros y gatos. Sí, aquí también. Sobre todo perros, y muchas personas lo compran, simplemente por ganar un estatus, o porque se ve bonito, que es increíblemente, no sé, me saca del lugar, pero bueno. La única razón para tener un animal en casa, es haberlo rescatado, pero no es mascota, sí, de acuerdo, sí, o sea, ¿cómo, cómo de verdad vienen con una cara seria, a querer decirnos, que estamos siendo especistas, por rescatar a un animal, y darle una buena vida, o sea, te das cuenta de sus argumentos, que tienen, que son, ridículos, es que te digo, que ya nada más me dan risa. Sí, sí, yo también, imagínate. Otra cosa, otra cosa que me molesta, es que vengan con un argumento, pero rápido, estilo como que estemos cruzando, por la calle, y me digan, el ser vegano no es natural, y yo como que, vamos a sentarnos, y hablamos, pero así no, porque me molesta como que, no poder explicarme, y decirle todo, en ese segundo. Sí, yo por eso siempre, por eso mismo, exacto, me choca, este, debatir por comentarios, o sea, casi no lo hago, casi siempre les digo, ve tal video, o, les digo, órale, vamos a meternos a una llamada, o sea, una, una llamada, ¿no? No, lo responde en un video, no sé, ándale, o responde en un video, porque de verdad, así, es lo peor, porque te evaden, se van, no te contestan, entonces, no, a ver, si muy, 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 vamos a tener una conversación cara a cara, y a ver si funciona tu argumento. Sí, sí, totalmente. Eso me dicen mucho, de que, ala, no te desesperes, a mí me encanta debatir, o sea, ya, de verdad, estoy en un punto, creo que estoy mal, pero digo, o sea, tengo contenido, la gente que está como neutral, que no sabe de qué lado irse, ve que los argumentos de esta persona están completamente estúpidos, o sea, es ganancia para todos, menos para la persona del debate, ¿no? Por eso me encanta. ¿Qué más dicen? Yo vi aquí un comentario sobre los animales marinos que no tienen el sistema nervioso central, y bueno, aquí hay dos cosas, no es vegano consumir, no es moral consumir estos animales, en primer lugar, porque muchos de estos animales tienen un sistema nervioso, simplemente no tienen un sistema nervioso central, como lo tenemos a diferencia de otros animales, pero sí tienen un sistema nervioso, que tal vez sería más complejo, o diferente que el de nosotros y el de otros animales, y en segundo lugar, es totalmente innecesario, es totalmente innecesario consumir estos animales, así que es inmoral por estas dos razones, e incluso si no estuviera tan estudiado esto sobre su sistema nervioso, y su complejidad para sentir, o por su capacidad de sentir, todavía sería como especista consumirlos, simplemente por no saber, o por la posibilidad que tienen estos animales de sentir. Sí, de acuerdo. Dicen, no es ofender, si tienes esquizofrenia, creen cosas irreales, no sé dónde está la ofensa. A ver, para empezar, la esquizofrenia no significa creer cosas irreales. A mí no me sale, a mí no me sale, ese comentario, pero, ¿en qué cosas irreales, en qué cosas irreales, vamos a, vamos a tener una conversación? ¿Qué cosas irreales, por ejemplo? Sí, y dice, si es correcto tener mascotas, ¿qué comida le debes dar? Comida a base de plantas. ¿Algún problema? Ya bien, este, bien sobres, ¿no? Dice, sí, aquí le están, la esquizofrenia no se reduce a eso, muchas personas pueden creer en cosas irreales, y no la tienen, exacto, sí, o sea, claro, o sea, o sea, te lo digo, ya, a mí me divierte mucho, o sea, tiene que venir un especialista de la salud mental, y enseñarme mi diagnóstico, no se puede, es de que, tú no puedes venir a diagnosticar, es de que la persona que está comentando, no es especialista de la salud mental. Y aunque lo sea, no te puede diagnosticar, así nada más de verte en un en vivo, ¿no? Sí, de, de ver mis videos, ajá, así especistas, especistas, señora, váyase, váyase a, a costar, que ya están. Sí, ya. Pero, pero también me gustaría saber, como que, qué, qué, qué cosas irreales, yo creo. Sí, a ver, dinos, qué es, cuáles son las cosas irreales que creemos. Este, o bueno, mejor ya no te avergüences más. Bueno, sí, porque me divierte mucho. Dice, ¿por qué a base de plantas? Sí, por ejemplo, los gatos son carnívoros. Ya hablamos de eso. En resumen, los animales necesitan nutrientes, no necesitan ingredientes. Ya con la tecnología que tenemos, se les da, por ejemplo, la taurina que dicen mucho, es sintética. y de hecho, o sea, incluso en la comida normal, o sea, de gato, omnívoro, bueno, carnívoro, mucha taurina también es sintética, de todos modos. Entonces, no nos queda a nosotros, chequen los estudios, en resumen. Exacto. Creo que no nos salen los mismos comentarios. ¿No? A ti. Sí, yo he visto que has, tú comentado algunos que yo no he visto. Yo creo que, ajá. Ahorita no me ha contestado. Si contesta a esta persona que dice que tienes esquizofrenia, te digo. Sí, y también me gusta, también me gusta que esos haters, que son mis fanáticos, porque me siguen, me comentan todo el tiempo, me, tú sabes, nunca se entran a debatir conmigo en un live, nunca se ha entrado el primero. Bueno, entró uno el otro día cuando me puse a debatir con, con el pecuario, que también debatí con, con esta chica veterinaria, su tecnista, y también entró, eh, esta persona, eh, que justamente había hablado con esta muchacha para, eh, para debatir conmigo. Pero, eso fue lo, eso fue como, como la única, en el único momento que una persona, de esas que siempre me comentan, se de verdad se pone a debatir conmigo. Y, pues, no es como que tenía muchos, muchos argumentos tampoco, eh, sí, los entiendo si no quieren debatir, como que es entendible. Sí. No sabía que tú habías debatido también con el pecuario, y con la chica veterinaria, no lo había visto. sí, antes que tú. Ah, no manches, y esos no los tienes guardados. ya lo hemos debatido. Tengo que ver si todavía, si todavía, eh, eh, TikTok me lo permite descargar, pero no creo, porque incluso después, eh, justamente después intenté descargarlo, y no pude. No sé si fue por mi internet, eh, que como ves, ¿no? Es el mejor. O, o por qué. Pero también fue hace mucho, no sé si, si todavía está disponible. Ya. Ala, qué chido, no sabía, qué bueno. Sí, Me hubiera encantado verlo. Es que, ¿sabes qué? De hecho, yo te empecé a seguir a ti después del debate del, del pecuario, porque, bueno, yo antes ni siquiera entraba a TikTok, entraba, subía el video, y ya no me ponía a ver. Ahorita ya estoy adicto, pero, este, no me había salido, y entonces, este, me dio un buen derisa el chat, o sea, ese chat con el pecuario fue lo mejor, o sea, me estaba llorinando la risa, se estaban acabando. Y, Para mí fue súper gracioso ese debate, fue súper gracioso. En el mío fue, no fue tan gracioso, porque, bueno, era yo debatiendo, fue frustrante, todo lo que decía, no sabe cómo tener un debate, eso es seguro, e incluso intentó intimidarme, justamente antes del debate, porque fue como que, ¿qué dice esta vegana? Quisiera que me aceptara un debate, y yo como que, estoy libre ahora mismo. Sobre. Y justamente ahí fue a mis comentarios, y me dijo como que, eh, no voy a ser tan duro, no sé qué, y yo como que, o sea, como intentando intimidarme, antes del debate. Y ahí fue donde me di cuenta, de aquí es donde este hombre saca su confianza, no de sus argumentos, es como tratando de intimidar a tu oponente, para ganar un debate, pero no, me parece súper gracioso, a veces también lo extraño, me encantaría que entrara a este live, porque. Ah, sería chido. Sí, sí, lo extraño a veces. round 2, ¿no? Le da esa chispa. Sí, sí, fue más gracioso que he tenido en mi vida, o sea, es como me reí, y, o sea, yo estaba buscando, o sea, le empecé a pedir ahí a gente, por ahí hay, ya vegan, por ejemplo, les pedí, si tenían screenshots, de la, del, del chat, ¿no? De los que sea, porque no se me guardó el chat, y entonces, este, muchos de los screenshots, eran de ti, ¿no? de que estabas ahí en el chat, y comentando, y saludando, como que se ve que, te tomaron a ti, y dije, ah, a ver, y ya me metí a tu contenido, y ya, estuvo genial, me encantó. Sí, además, cuando tuviste el otro debate, creo que con este chico, no sé quién es, pero también se metió a live, y estaba comentando, y era como que, no, aquí vamos a tener un debate, también en los comentarios. Sí, sí te vi, o sea, sí te vi que estabas ahí hablándole, y era como, güey, o sea, ya aceptaste uno loco a tu mano, o sea, ya todo lo que digas, nadie te va a tomar en serio, ¿no? Le estaba, le estaba queriendo dar consejos al otro, a tu contraparte, porque sí, dile que sí, porque así como que vas a ganar el debate. Fue gracioso, fue gracioso. Aquí me hacen una pregunta. Bueno, vas tú, vas tú. Ok, aquí me hacen una pregunta, ¿es necesario ser antinatalista para ser vegano? Yo soy antinatalista, pero no, no son cosas que se relacionan, aunque sí es algo que me gustaría que la gente se cuestione. Sí, el natalismo y todo esto sobre el antinatalismo. No se interrelaciona con el veganismo, pero si lo piensas, o sea, desde un punto de vista, desde la base, sí se puede relacionar. Así que simplemente cuestionéselo, pero la respuesta es no, no hay que ser antinatalista para ser vegano. Básicamente, de hecho, creo que muy, muy pocas personas dentro del veganismo, o en general, en general hay muy pocas personas antinatalistas. Aquí está preguntando que qué es el antinatalismo. A ver, ¿quieres explicarlo? Bueno, ¿tú qué eres antinatalista? Ok, el antinatalismo es básicamente una postura en contra de engendrar, de engendrar hijos. Hay muchas razones por las que se puede ser antinatalista, y puede ser una postura tanto filosófica como política. La postura nació siendo filosófica, pero también últimamente se ha vuelto política por cuestiones de medio ambiente, cosas como esas, pero es básicamente eso, estar en contra de engendrar y de traer más personas a este mundo, básicamente. Yo no soy antinatalista. Tendría que hacer un video sobre eso, porque sí, o sea, aquí sí ya es meterte de verdad en cuestiones filosóficas y morales y de utilidad y lo que quieras. Es muy interesante el tema, o sea, me gusta mucho. O sea, sí llegué a investigar un poquito, pero no mucho. Tal vez estaría chido tener una conversación luego sobre esto. Sí, sí, o sea, me gustaría mucho que la gente se cuestione esto, sobre todo a los veganos, primero porque estoy metida en esto del veganismo, pero también porque los veganos son las personas como más abiertas al cuestionamiento. Claro. Sí, yo también siempre estoy, prefiero que la gente se cuestione todo y ya de ahí tenga sus posturas. Yo hasta ahorita ya no estoy convencido del antinatalismo. Estaría chido hablar sobre eso, pero lo dejaremos para otro día si se hace. Sí, sí, justamente el otro día estaba viendo yo un video de esta persona que mucha gente odia, pero yo creo que simplemente está adelantada a su época, que es The Vegan Teacher. no sé si la has escuchado. Sí, yo la amo. También, sí, yo también. al principio yo pensaba como que todo el mundo la ataca, como que ya por eso tiene mi respeto, porque sigue como, sigue con su activismo, como si no estuviera pasando absolutamente nada. o sea, ella sigue como si nadie la odiara, como si todo el mundo la amara, pero hay mucha gente que la odia y ataca el veganismo de ella, desde ella, pero simplemente dice la cosa sumamente directa y como la tiene que decir, que incluso ni siquiera es como yo. o sea, dice las cosas directas, pero yo le digo como que más seria, más al punto. Y aunque ella dice las cosas que tiene que decir, la dice como que más relajado o hace canciones o cosas por el estilo. Y justamente en uno de estos videos decía que, creo que ella también es antinatalista, y decía que, sí, ella es antinatalista, estoy segura, que cuestionan de tener hijos, e incluso, sobre todo que otras personas tengan hijos, pero también cuestionan de tener hijos, porque el especismo es algo sistemático, y no solamente tú crías a tus hijos, o educas a tus hijos, también lo educa la sociedad, y estas personas que tú estás trayendo el mundo, también pueden hacer un daño a los animales, o incluso desde el punto de vista, desde el punto de vista ambiental, también el simple hecho de traer una nueva persona al mundo, afecta al ambiente, e indirectamente también a los animales. Pero bueno, es algo sumamente profundo, casi igual que el veganismo, así que cuestionenselo. Sí, sí, está súper bien, este, todo lo que se puedan cuestionar, y de verdad, o sea, no solo, o sea, para ustedes mismos, mismas, mismes, o sea, de verdad, les va a ayudar mucho en su vida, ese pensamiento crítico, pero escucha esto, escucha esto, dice, le llaman a adoptar, pero es secuestro, o sea, hablando de animales de compañía. Claro, claro. Oye, a ver, ¿y tu paleta de qué la quieres? Si quieres, este, un live, hablar, yo estoy dispuesto, después, una conversación, me encantaría, de verdad, me divertiría mucho. Buenas, a la imaginación, pensar que tener un perro, es un secuestro, qué divertido, esos son los mejores argumentos. Me imagino que adoptar un bebé, también es secuestro. Sí, sí, por supuesto, dice. Como los amo, de verdad, los amo, más en el día. A mí también, muchas veces, me aumentan la autoestima, o sea, yo no sé qué sería, qué sería de mí sin ellos. Sí, yo, ¿sabes qué es lo que digo? Ellos hacen mejor activismo vegano, que nosotros, porque, que los mismos veganos. La persona promedio, va a ver eso, y, o sea, va a decir, no manches, yo no quiero estar del lado de esta persona, que cree que tener un perro es secuestro, o sea. Sí, bueno. Gracias por su cooperación. Sí, mejores activistas que cualquier activista vegano. Ese especismo, llámale como quieras, adoptar, rescatar, sí, completamente especista. Ala, es que, ni siquiera tiene idea, de qué tan equivocada está esta persona, o sea, no entiende claramente lo que es el especismo. No, no, nada. Qué divertido. A ver si te salen más preguntas a ti, porque a mí aquí no me sale ninguna más. Me está pidiendo que define especismo. Al igual tú lo puedes definir mejor porque estabas en eso, ¿no? Estabas diciendo que ibas a hacer algo acerca de eso. Oh, sí, el video para, para identificar que es especista y que no. El especismo es básicamente otro sistema de opresión, igual que el racismo, igual que el sexismo, que la homofobia, simplemente que en este caso hacia los animales. Creo que es la forma más sencilla de explicarlo. Igual que todo, que todas estas otras formas de opresión o discriminación social o formas de injusticia social, hay tanto especismos como microespecismos, que también son especismos, pero lo que intento decir es que existe a varias escalas. Básicamente. Sí, completamente. O sea, es como, no considerar los intereses, ¿no? De otra especie, nada más por ser de otra especie, pero, o sea, ¿tú de verdad crees que un perro no tiene el interés de tener una casa, que le den de comer, que tenga un techo, que pueda dormir, no en el frío? O sea, ¿de verdad crees que un perro prefiere no ser secuestrado y vivir en la calle? O que lo maten en una perrera? Sí. Y supongo que diría lo mismo de adoptar personas, adoptar un niño también, me imagino que es secuestro. Exacto. Sí, pues, tendría que dar, este, una razón de por qué en un caso sí, en un caso no, y no creo que le dé su mente para hablar de ese tipo de cuestiones morales, sin ofender, ¿no? Pero ya con decir que rescatar a un perro es secuestro, aso. Está cañón. Pero te digo, la persona carnista promedio se le va a hacer esto demente, a eso me refiero. O sea, ni siquiera las personas que están de tu lado, carnismo, están de acuerdo contigo en eso. Ay, yo los amo, gracias, yo también te amo. si tienen más preguntas, échenlas y no, pues ya también podríamos ir terminando porque ya llevamos un buen, ¿no? Sí, wow, empezamos a las tres y algo, bueno, a las tres y algo aquí son las cinco y diecisiete. Ya, sí, aquí son las tres y diecisiete. Yo todavía tengo un poquito más de tiempo, pero, pero igual, si tú te tienes que ir, ya lo podemos ir terminando. No, como tú quieras, como tú quieras, la verdad. Vamos a ver si tienen, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Vamos a ver si tienen algunas otras preguntas, a ver cómo terminamos. Aquí Katy dice, chicos, ¿cómo se llama la chica vegana de la que hablaron? Yo creo que ha de referirse a la vegan teacher, ¿no? Sí. Oh, sí, de vegan teacher. No es una chica, es una señora que hace contenido, contenido de activismo para TikTok y YouTube e Instagram, bueno, pero redes sociales en general. Sí. Está en inglés. Es canadien, muy controversial. Contenido, contenido en inglés. Sí. Ándale, vegan teacher, ella. Sí es muy controversial, pero lo que dice es cierto. O sea, sí ha dicho cosas que sí dices, échale, o sea, yo no lo hubiera dicho así. O sea, sí hay cosas como que, sobre todo con la comunidad LGBTQ+, o así, pero, o sea, yo creo que es bastante obvio que es por algo, o sea, no de mala onda, o sea, no lo hace de mala fe, sino como que, o sea, no tiene esa como comprensión, tal vez, como otra persona que esté más en ese mundo, pero pues es una súper activista, tenía, cuando le banearon la cuenta de TikTok, tenía 1.6 millones de seguidores, o sea, de verdad estaba así, subía varios videos, así, muy, muy efectiva. Y muchos de ellos eran haters, pero dentro de todas esas personas que lo siguen, también hay muchas personas que sí la toman en serio, y que de verdad se empiezan a cuestionar. Así que yo sí la admiro, de nuevo digo, está adelantada, está adelantada para su época, habla sobre todo, sobre, de hecho, una de sus últimas cuentas que se crea en TikTok, porque todas se la borran, porque la gente la odia, era sobre, comenzó con un video sobre ser terapista y vegano, o sea, ser terapista, o sea, para atender a un vegano, ¿sabes? Como que, es complicado ser vegano en este mundo, de hecho, hablo sobre un término psicológico, en el que los veganos se ven afectados, y explicó como lo difícil que es, en ese video, ser vegano en este mundo, incluso si tú buscas ayuda, por eso, por esos efectos, psicológicos que traen ti ser vegano, y lo explica como, o sea, lo explica como para, para niños, que niños lo pueden entender, es súper básico, así que sí, está adelantada para su época. Sí, totalmente, yo también la amo, a ver, espera, dice, ¿y tu paleta de qué la quieres? Que ya se va, este, antes de que te vayas, manda un mensaje por Instagram, vamos a tener una conversación, me encantaría hablar contigo, ya te puedes y si quieres, este, y si de la vegan teacher, sí, lo que dices, muchos, muchos, tenía muchos haters, pero a la vez, ahí es donde debe ir el activismo, ¿no? A las personas que están en contra y así, ahí se plantan las semillas, entonces, su trabajo, súper bueno. hay muchos veganos que también le tiran mucho hate, pero es simplemente, yo pienso que son de estos big meat vegans, o los veganos que simplemente quieren como, tú sabes, quedar bien, quedar bien con, con, con las personas carnistas, o que quieren encajar, con las personas carnistas, pero todos los veganos, o sea, activistas que he visto, los veganos, anti-espesistas, y los veganos que no son, bueno, los veganos abolicionistas, que se me olvidó, se me olvidó otro término, son, están como bien con ella, ¿no? Sí. Tú sabes. Yo también, yo también he visto eso, o sea, lo de, veganos activistas así, pues serios, que se dedican a eso, que he visto, lo peor que he visto que dicen es, como, sí, da cringe, pero su contenido, o sea, lo que dice está bien, ¿no? O sea, sí da como, a veces sí dices como, chale, o así, claro, porque empezó como, y es justamente para explicar, como el veganismo, en niños, y por eso sí da cringe, porque es como contenido para, hecho casi para niños, pero, sí, porque hace canciones y todo, pero, está súper, está genial, me encanta, yo, es muy tierna, la verdad, yo la amo, sí, sí, dice, ¿consideran que la transición de poco a poco en la alimentación plant-based es necesaria? No, no es necesaria, o sea, en cuestión ética, pues es inmoral, o sea, todo lo que no sea vegano es inmoral prácticamente, o sea, ya estás contribuyendo al abuso animal, y en cuestión de salud, no es necesaria tampoco, o sea, tú puedes pasar de un día a otro, de comer carne todos los días, a ser una persona vegana, comer a base de plantas, entonces, no es necesaria. Sobre todo, si se hace una dieta organizada, con la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de calorías, que consumías desde antes de ser vegano. Pero sí se puede. ¿Qué podrías responder a alguien que dice que la vitamina B12 no es natural? Es cierto, la vitamina B12 no es natural, ninguna vitamina B12 es natural, la gente piensa que la vitamina B12 natural es la que obtenemos de la carne, no es cierto, a estos animales de ganado, también se les son suplementados, así que ninguna B12 natural. La B12 natural que consumíamos, la obteníamos de la tierra, cosa que ya no podemos hacer, así que la tenemos que obtener de forma no natural, pero eso no afecta absolutamente en nada, es exactamente lo mismo que si la obtuviéramos de cualquier forma, o sea, la vitamina B12 o los suplementos en general, no son drogas, no son medicamentos, es simplemente un suplemento, y hay que hacer la distinción. Sí, completamente, y nada más para completar ahí, apelar a la naturaleza es una falacia, a esa falacia de apelación a la naturaleza, que algo sea natural o no, no nos dicen nada sobre si es bueno o malo, porque hay cosas naturales que son malas, como parásitos y tornados, y hay cosas artificiales que son buenas, como tu inodoro y tener ropa y una computadora, entonces ya desde ahí yo ya decía, y si ellos dicen que, eso es muy importante, si ellos dicen que no es natural, bueno, que no es bueno tomar suplementos, tú no tienes el deber de demostrar que sí, o sea, ellos están afirmando algo, ellos tienen que comprobar lo que afirman, y ellos tendrían que, en el mundo ideal tendrían que encontrar un estudio que demuestre que tomar un suplemento de B12 es dañino, no lo van a encontrar porque no existe, no es dañino, o sea, si tú como activista lo quieres hacer es muy bueno, pero eso es muy importante, también quería hacer un video sobre esto, muchas veces llegan con nosotros y nos dicen, ah, los veganos matan más animales, y queremos como explicarles, y no, no es cierto por tal, 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 y en cuestión de activismo es muy efectivo, pero si de verdad lo piensas, la persona que llega con la afirmación, es la que tiene el deber de comprobar su afirmación, se llama la carga de la prueba, ellos tendrían que demostrar que los veganos matamos más animales, entonces, es muy bueno, o sea, si ni siquiera quieres discutir, cuando llegan y te digan algo, nada más pregúntales, ajá, ¿cuál es tu fuente? a ver, compruébamelo, y no van a poder, y ya si no discutes como tal, sí, aquí están, aquí nos habían preguntado, ya me acordé que de dónde éramos, yo soy de México, aquí nací y todo, yo soy de República Dominicana, presentes, un placer, un placer, ¿alguna otra pregunta por ahí? pues yo ya no tengo, no tengo preguntas, no, yo tampoco, por aquí, bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que ya podemos ir terminando, cerrando, ¿o tienes algo más que quieras comentar antes? creo que no, ¿cómo le contesto a un carnaca que me dijo que mato más insectos que él? jajaja, bueno, si quieres, este, como te dije, él, él tiene la carga de la prueba, si él llega y te dice eso, él es el que tiene que comprobar que tú matas más insectos que él, y no lo va a poder hacer, porque no es cierto, en ese sentido, pero pues, hay, yo creo que ambos tenemos videos sobre esto, bueno, no sé si tú tengas lo más seguro que sí, porque es de los argumentos más comunes, de que, ah, es que los veganos matan más animales, o igual matan animales, pero ahí tenemos, entonces puedes entrar a ver, porque, igual hay muchas respuestas a esto, hay una respuesta como, ya moral y filosófica, que está, más pesada, que he querido hacer un video sobre esto, para que los veganos, bueno, las personas veganas, tengan un entendimiento mejor, o sea, a partir de ética y moral, pero pues, sí, en resumen, ellos te tienen que comprobar, yo diría eso, tú me tienes que comprobar que es cierto, y buena suerte haciéndolo. ¿En dónde se informaron sobre el veganismo? En todos lados, en todos lados, pero sobre todo, sobre todo, internet, de teoría, de veganismo, puede ser en cualquier lado, porque el veganismo, es una postura ética, y la ética, el conocimiento sobre ética, puede venir de cualquier lado, simplemente, es verlo de una forma objetiva, pero en términos científicos, de cosas como exactas dentro del veganismo, que no tienen que ver con el veganismo, pero de alguna forma está relacionado, entonces, simplemente hay que ver, hablando todavía de internet, cuáles fuentes son confiables, y listo, básicamente. Sí, yo igual, internet más que nada, pero hay documentales, libros, y, o sea, esto no es, no es algo que sea nuevo, o sea, la teoría vegana, lleva, miles de años, ¿no? O sea, hay mucha historia en esto, no es algo, y los mismos argumentos, personas mucho más inteligentes que yo, los han contestado, o sea, yo nada más casi, casi repito, prácticamente, yo no me creo nuevos, como argumentos a favor, o sea, ya está muy bien documentado esto, entonces, nada más es cuestión de que busques, documentales, buenos, en internet, para eso hacemos contenido aquí, WBG y yo, entonces también, nos puedes seguir. Dice, ¿es malo para la salud empezar con la alimentación a base de plantas en la adolescencia? Pues, no, o sea, nosotros, bueno, yo no soy profesional de la salud, yo no sé, cuál sea, bueno, tú eres, ¿qué estudias? ¿Tienes carrera? No, 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 yo estudié derecho, no tengo nada que ver con la salud, ni nada de eso, pero, bueno, tú sigue con tu respuesta, sí, sí, o sea, este, pero, de nuevo, no nos tienes que quedar nosotros, como decimos, puedes ver ahí, la ciencia, los estudios que se han llevado, y el consenso científico, es que tú puedes, este, ser una persona saludable, completamente, en todas las etapas de tu vida, bebé, embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, claro, atletas, todo eso ya está también bien estudiado, y te recomiendo, si quieres más información del aspecto de tu salud, hay muchos nutriólogos, nutriólogas aquí en TikTok, veganos, perdón, nutriólogas veganas, que te pueden dar mucha información, tienen muy buenos videos, eso sería lo que yo diría. Sí, no solo eso, y que también, las principales, de estas academias, de nutrición y dietética, afirman, que una dieta, una dieta, a base de plantas, empezada desde una corta edad, puede, ¿cómo decirlo?, limitar, o tus posibilidades, de contraer, las condiciones, que están relacionadas, como el consumo de carne, como algunos tipos de cáncer, o diabetes tipo 2, así que, nada malo, con empezar una alimentación, basada en plantas, desde una temprana edad, simplemente, hay que hacerse de forma organizada, como cualquier otro tipo, de alimentación, y también, que mi consejo extra, es, informarte, sobre tu alimentación, dependiendo de tu edad, que esto ni siquiera, lo hacen las personas, que llevan una dieta, omnívora, pero cada edad, necesita su, su propia cantidad, de nutrientes, o debe ser organizada, de forma diferente, así es, súper bien dicho, ¿qué opinas de las personas, que son veganas, por el ecologismo? Son veganas, pero bueno, ¿quieres hablar tú? Sí, justamente, ese es uno, de mis próximos videos, también, el veganismo, por la salud, o el veganismo, por el medio ambiente, no existe, porque el veganismo, por definición, es una postura moral, entonces, sería como decir, como que, el veganismo, soy vegano, o, no soy vegano, pero tengo una postura moral, en contra del abuso, de la explotación animal, por el medio ambiente, o sea, no tiene sentido, es como contradecirse, en una sola oración, decir que se es vegano, por el medio ambiente, o vegano, por la salud, sí, se puede llevar, una alimentación basada en plantas, por estos dos, otros temas, o incluso, se puede llevar, una alimentación basada en plantas, por temas éticos, que sería, en nuestro caso, el de los veganos, se puede llevar, por estas tres razones, ética, ambientalismo, o salud, o cualquier otra razón, sin embargo, el veganismo, no se puede llevar, por estas razones, simplemente por, una postura moral, porque es su definición. Sí, completamente, es como decir, soy feminista, por mi salud, o soy pro LGBTQ, por el ambiente, ¿no? O sea, ahí está la postura moral, y yo también, siempre doy ejemplos, como para que, quede muy claro, a mí esto, cuando yo lo escuché, me hizo mucho sentido, o sea, hay cosas que, puedes tú hacer, como por ejemplo, si tú sales, a tu colonia, a tu barrio, y matas gatos, vas a hacer mucho por el ambiente, porque, son especies invasoras, que dañan demasiado, pero no es nada vegano, ¿no? O sea, eso no es nada vegano, o incluso hasta matar a otro ser humano, ¿no? Tampoco sería vegano, y tú, pues puedes ser una persona, completamente saludable, si comes carne, una vez al año, o, algo así, y, pero tenemos nos vegano, Justamente, 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 eso, todo eso, lo iba a mencionar en mi video, me estás haciendo spoiler. No, disculpa. No, no, pero, no hay problema, es un chiste, yo también me hago spoiler, todo el tiempo. Está bueno, cuando lo hagas, lo voy a compartir. Dale, está bien. Pero sí, sí, no, eso no existe, pero pues, o sea, hay que entender, también es un muy buen, muy buen bonus, y creo que, en cuestión de convencer a las personas, o de que empiecen a pensar, en, en este, o sea, este estilo de vida, sí siento que puede ser como un buen punto de inicio, o sea, son argumentos que, o sea, son como bonus, obviamente, son extra, pero pues también están de nuestro lado, o sea, obviamente, tenemos una dieta, mucho mejor que la persona, omnívora promedio, y, en cuestión de salud, pues también tenemos muchos beneficios, entonces, ni siquiera, o sea, eso también es como, no hay, no hay desventaja de ser vegano, o sea, no existe, pero bueno, total, totalmente, yo ya no tengo preguntas aquí, yo tampoco, bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando, entonces, fue, súper bien, un placer, yo ya tenía ganas, de, los últimos conversaciones que tuve, fueron debates, entonces, como que, me gusta mucho, pero ya también, luego necesito a alguien que me comprenda, ¿no? ¿sabes? Sí, es como, alas, y tu contenido como que me gusta mucho, porque sí está muy, ¿cómo decirlo? O sea, te vas mucho por el lado ético, aparte que es muy divertido, pero, eso que dices, ¿no? a mí no me da pena decir, o sea, de los perros, de los gatos, todo, y siento que, o sea, hay mucho contenido de personas veganas, que, está bien, ¿no? Yo siento que cada activismo es válido, pero, si hay muchos como que son más, no, tú haz lo que tú puedas, este, no te preocupes, cosas así, pueden ser buenos consejos, depende, pero, pues este, como activismo, eh, abolicionista, así, completamente es súper bienvenido, me gusta mucho, radical dirán por ahí, me encanta, entonces, a mí también me encanta, me encanta que me digan radical, es una, es un halago, aunque me lo digan como insulto, sí, exacto, eso también me da mucha risa, ¿no? o sea, llego yo y te puedo decir radical y todo, y, ah, está chido porque son unos veganos, pero ya te lo hice un carnista, y es como, no, a ver, vamos a conversar, vamos a hablar, sí, sí, está genial, pero pues sí, muchas gracias por aceptar, por tener la conversación, por aceptar, estuvo muy buena, yo creo que mucha gente puede aprender mucho de esto, gracias por su activismo, y, si quieres hablar de cualquier otra cosa, o tener otra conversación, yo siempre estoy, este, estoy disponible, cuando gustes. Yo también, la mayoría del tiempo, aquí alguien dice, les quería decir que tienen el cabello más genial, de todo TikTok, gracias, 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 se aprecia, se hace lo que se puede, sí, sí, se hace ahí lo que uno puede, y, nada, si están más interesados ustedes, en este tipo de activismo directo, en debate sobre veganismo, o todo lo que tiene que ver, en este tipo de activismo, con la moral, el veganismo, desde el punto de vista filosófico, nos pueden seguir a los dos, y, chequear nuestro contenido, si tienen preguntas, si tienen otras preguntas, muy posiblemente también, ya las hemos contestado, en videos, en nuestras cuentas de TikTok, así que, pásense por ahí. Así es, a ver, otra pregunta dice, ¿es ética la agricultura, en la que se utiliza estiércol de animal? Esa es como que se asocia mucho, con la comida orgánica, y yo por lo que he visto, es mejor evitar los productos, que sean orgánicos, porque casi siempre son, como estrategias de marketing, te quieren vender, un producto que no tiene, beneficios muy estudiados, extra, y si utilizan más recursos, de la industria animal, entonces, yo evitaría, productos orgánicos, a menos que sean, orgánicos veganos, claro, es mi opinión. Pero bueno, si estás viendo esto en YouTube, porque lo subí ahí también, ahí dijo los links, también de W, los míos en la descripción, pueden ahí, seguirnos, en TikTok, en Instagram, en todo lo que estemos, síganos por favor, si les gustan. También las preguntas, también las preguntas, por lo menos a mí, me la pueden hacer, me la pueden hacer, donde quieran, en los comentarios de TikTok, en Instagram, en mensajes directos, de Instagram, como quieran, yo respondo todo. Sí, igual. Entonces, bueno, pues fue un placer, muchas gracias. Igual. Ojalá nos veamos de nuevo, en algún otro live. Sí, hay que organizarlo, hay que organizarlo, yo digo que sí, está muy interesante. interesante. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se nos ocurren, buenos temas de conversación, bueno, si a mí se me ocurre, te lo comparto, y ahí me dices, va. Ok. Órale. Pues bye, gracias a todos, y todas, y todos los que estuvieron. Nos vemos.